La segunda fase será la hostia, ¿eh? Mínimo. Sería lo más grande que ha pasado en el LoL. Bueno, señores, 15 segundos. Vamos a ver qué tal también viene de nivel, evidentemente, T1. Cuatro veces campeón del mundo. Viene de perder otra vez la final de Corea contra Genji 3-2. Y Quentin no gana en el MSI desde hace siete años. Así que creo que es un torneo, sin duda, especial para Faker, que viene de perder en Corea, así que vendrá todavía más picao. Bueno, la final de las que T1 contra Genji ha perdido, más igualada de nunca, porque las otras tres, sinceramente, tres palizas. Y es verdad que los siete años que lleva Corea, Corea como región, no solo T1. T1 es el único equipo coreano que ha ganado este MSI. Desde luego les va a hacer venir más picados que nunca. El año pasado venían muy buen nivel individual, tanto Genji como T1 en teoría, y quedaron tercero y cuarto. Finalmente… Cinco veces el EPL, el MSI, dos Corea y una Europa. Sí. Esta es la novena edición del MSI. Se dice pronto ya. Porque en 2020 no se disputó. Por el COVID. Claro. Pero nueve ediciones ya, ¿eh? Varias victorias del EPL que han sido especialmente trágicas, ¿no? Para Corea. Tres-dos, 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 lados azules. Con todos lados azules. Sí, sí. Bueno, y el año pasado, final entre China y China. T1 perdió yendo 2-1 contra JD Gaming en el winner bracket, que le podían haber mandado al loser y ya tenía esa T1 en la final. Pero le da la vuelta a JD Gaming 3-2, muy buena serie también. Que estuvimos ahí en Londres, dando las finales. Claro. En TebiliBiliGDG. Que luego apareció… Ahí están los chavales. Vamos ahí, los chavales. Vamos ahí, esos escudos en el chat, coño, pa. Cabo en la puta. Quiero solo en el chat copipaste. El Mubot te ha tomado por culo. Hay que decir que para mí este equipo tiene… O sea, Estral tiene un mérito impresionante. Porque solía perder en su región. Recordemos que José de Odo no solía venir a los eventos internacionales porque su región estaba dominada por Reibull 7. Correcto. Bueno, es que antes incluso de que estuviera José, la cantidad de finales que había perdido Estral, que no sé cuántas eran. Habían perdido un montón. Incluso con la época que estuvo también vivo y demás allí y han roto por fin la racha. Es verdad que José llegó el año pasado porque antes estaba en NNA en FlyQuest. Y es que además, dejando fuera a grandes jugadores, en mi opinión, como el propio Sami, ¿no? No, no, pues es que además, Cuentín, las finales Estral las perdía 3-0. Sí. Nosotros dimos una en directo. La de Mireu haciendo… Mireu que iba volando, 3-0 minuto 25. Rainbow Seven, que era un habitual de los eventos internacionales, con, por cierto, el bono de Bong, que ha jugado en EMA Masters y lo ha hecho muy bien, ha caído, si no me equivoco, en semifinales. Bong está en un equipo de Arabia Saudí. Es que… O sea, Bong solo conjuga el verbo robar. Solo conjuga el verbo robar. El tío… Bueno, ganarse la vida… No, no, está en Arabia Saudí. Oye, y lo ha hecho muy bien, por cierto. Semifinales que, por cierto, Bong, para la gente del chat, como dato curioso, eliminó a Carmine Corp en el EMA Masters, a la academia de Carmine Corp, que era uno de los favoritos para el EMA Masters. Le remontaron un 2-0 y luego, curiosamente, perdieron en semifinales contra el Eintracht Spandau 3-1, que ha acabado siendo el campeón del EMA Masters, la segunda mejor competición europea, con Power of E-Ball en medio. Un mitiquísimo en medio. El equipo alemán campeón. Nueva promesa está en su prime, Power of E-Ball. Ahora te diré una cosa, lo que se ha devaluado el EMA Masters. Torneo de una semana, partidos todos a la vez, B-Worship que yo creo que le ha interesado menos, pero bueno, no hay que quitarle mérito al Eintracht Spandau, que es el nuevo campeón del EMA Masters. Yo estoy tranquilo. Es verdad que, por ejemplo, en Alemania, lógicamente, es casi récord, ¿no? Había 80.000 personas que hicieron una B-Win Party loca. Para ellos ha sido... El mejor de su vida, todas. Claro, sí, sí. Es que tienen... No habían ganado nunca, ¿no? Tienen a varios creadores de contenido muy potentes en Alemania. Sí, el Eintracht Spandau es un equipo también de... De streamers, ¿no? Lo fundó un youtuber. Y ni siquiera es el más grande, porque yo entiendo que el equipo más grande de la Prime League es NoUniDork, ¿no? NNO. Yo me metí un día en el EMA Masters y tenían como 30 o 35.000 viewers. NNO, que es de No Way For You, ¿algo de esto todo? No, no. Sí, la de NoUniDork, que, bueno, es el equipo de todos los jugadores así famosos que, de hecho, compitieron en la pretemporada en el evento este de Red Bull, que también jugaron contra Tiguan. Ah, es verdad. La verdad que es increíble, vamos a ser sinceros. Es un orgullo para todo el mundo ver a extraer contra estos cinco animales. El actual campeón del mundo, gente. Tengo un hype increíble. Vamos a ver, obviamente, hasta dónde se puede llegar. Es un partido muy, muy complicado. Tiguan, que está en el play-in. Muchos se preguntarán por qué. Repetimos, todo el que ha quedado segundo en su región tiene que venir al play-in. Tiguan perdió la final. Por lo tanto, tiene que pasar este play-in y el lunes empezará Cuentín la fase final. Que es un gran cambio porque en el MSI, históricamente, solo iban los campeones de la liga. Hostia, todos dan 2-0, ¿no? Bueno, es normal. Y luego, aparte, hay una cosa que también hablando del EMA Masters, yo estoy seguro de que nosotros vamos a tener un mucho mejor split de verano y con eso, a ver si aparecemos también en la… Vamos a ver qué tal. Hemos hecho dos cambios en Superliga, que la gente los conocerá dentro de poco. Final de EMA Masters, que se jugará en Múnich, por cierto. Así que podremos disfrutar del mismo finde. Sí. Hay cambio de formato. Cambio de formato y final presencial, que no está mal. Sí, ya. Es, digamos, un EMA Master mejorado, porque de hecho, creo que incluso para hacerlo más visible, creo que hay como el doble de Pricepool también, ¿no? Que no es… Sí, sí, sí. El de verano, todo antes está currao. Han dado más importancia, han dado mucho más importancia. Ya el año pasado disfrutamos de esa final, donde el bloque de nuestro equipo de LEC, de Madrius Koi, jugó en gran parte. Melcet, Frescou y Supálvaro, que perdieron el quinto mapa contra… Contra Carmine Corpé en Montpellier, que fue una gran final y ahí ganó las LEC Grand Finals G2. Marky, que está en nuestro equipo de Superliga y el quinto integrante, que era Isma, que ahora está en SK. Correcto. Correcto, correcto. Bueno, señores, día de soñar. Una de la tarde aquí ya, en España, una y cuarto, mejor de tres. ¿Qué pensará Faker de José de Odo? Se sacaron una foto. Bueno, yo creo que cuando tú compites, la gran mayoría de jugadores en estos niveles tienen respeto por el rival siempre. O sea, si hablamos lógicamente de lo que es LEC o Superliga, algo de esto, seguramente dirá que esto es un paco, pero aquí fuera no… Es que nadie te regala nada para estar aquí. En el caso de José, además, es que mucha gente le sorprende, ¿no? Quien no haya seguido a lo mejor su carrera piensa que a lo mejor es un jugador más del Átamo que simplemente es famoso, pero que es que José es realmente muy bueno. Sí, que bueno. En Corea ha hecho, bueno, en la bootcamp tenía, creo que iba 55-1, una cosa así, una barbaridad en el solo Q. Sí, sí. Y el otro día en el Super Server chino estaba humillando a varios jugadores de Tiwán y va con leasing como 21-3 o una cosa así. Es decir, que es un jugador que podría haber estado mucho más bien Te voy a hacer una pregunta a Toat y perdona que te interrumpa. ¿José de Odo tiene nivel para jugar en la LEC? Sí. ¿José de Odo ahora mismo tú crees que podría estar en un equipo como Mad Lions Co oigo B10? Ya. Mmm… Yo creo que podría adaptarse, sinceramente. O sea, por talento y por incluso experiencia podría estar. ¿Ves a José de Odo como el jungla titular de Carmine Corp? Hombre, para mí es mejor que varios de los junglas de LEC que ha habido en este pit. Te dolería a Toat ver a José de Odo. ¿Te dolería verlo en Carmine Corp? Hombre, un poco sí, la verdad. Vale. Porque me gustaría apoyarle, pero estando en Carmine Corp me costaría un poco, Yo creo que con José… Tú lo has visto mucho en NA, José, ¿no, Toat? Tú eres el gran… Sí, güey, yo en NA he visto… Claro, yo las partidas de José en Flycourt las he visto todas, las que he jugado. Claro, haría la misma pregunta si José tiene nivel para el LEC SNA, pero ya ha estado. Sí. Y es verdad que Telek y LEC SNA, la verdad que el nivel es parecido. Bueno, pues, si no sigue en la LEC S será porque le fue mal. A ver, tenía un roster donde yo creo que era el mejor jugador junto con… Estuvo Tuquil en aquella época y el resto del roster era bastante flojo y no salió por… Por mal nivel, ¿no? Simplemente hicieron el proyecto este del año pasado que ficharon a Prince, ficharon a Vikla, a Spica, que acabó saliendo mal, pero que si no hubiera tenido hueco. También te digo, Toat, entraron en playoff, ¿no? Si no me equivoco. Creo que alguna vez puede ser que sí. Creo que José entró en playoff. Sí, tuvo varios rosters, sí, sí. Tuvo varios rosters, luego uno que estaba Phillip y tal y en ese sí que creo que lo hicieron un poco peor, pero el problema que tuvo José y lo comentó él fue que le avisaron muy tarde de que no iban a contar con él, le ofrecieron si quería quedarse en la academia, pero ya no tenía el momento. Claro, ya no tenía forma de encontrar un proyecto bueno allí, estaban todos cerrados. Con José, la competición en NA ha sido tremendamente injusta, porque ya no te digo que fuera un jugador para la liga aceptable, que eso a final cambia, era de los mejores junglas. Sí, sí. Yo creo que sí, sinceramente. No había dicho que era top 2, pero top 5 para mí bastante tranquilo. Sí, sí, top 5 seguro. Me da un aroma a Toat esto a Old School, Latinoamérica, Corea, Toat comentando, Quentin, el chat loco. Esto es LVP 2018, ¿verdad? Sí, sí. Ilusión, ilusión, locura total. Bueno, a ver, ya lo vivimos con Rainbow Seven, realmente. Con el muero de Bong. No tendremos Vin y Bong, porque Vin sí que va a jugar, pero Vin ya está clasificado en la segunda fase. Para muchos, el mejor top winner del campeonato, pero como Bong ya no está en el equipo latinoamericano, pues… Está en Arabia Saudí, y Bong. Correcto. Ahora mismo Bong vive en Riyadh. Ah, bueno, claro. Es verdad que muchos de los coreanos que juegan en RL vivían, como muchos equipos, no tienen gaming house. A lo mejor vive en casa. Hay muchos que viven en Berlín, creo que varios viven en en pisos todos juntos. A lo mejor no están en el mismo equipo, pero estaban ahí como una pequeña… Me dijeron que había un piso de estos en… Sí, sí, sí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. En Serbia estaban también, que era barato. Ay, 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 ay. Era barato tener un piso ahí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Señoras y señores, muchos en el chat dicen que Faker está cagado, ha dormido mal, se ha despertado por la noche, está viviendo una pesadilla. Lo van a hacer, eh. Teníamos que haber estado aquí. Me cago en la puta que me parió. ¿Qué hora es allí ahora mismo? Por la tarde, ¿no? Allí por la tarde, muy tarde, de hecho. Las 7 y 20, más o menos. ¿Seis horas solo hay? Sí. Son las 7 y 20, sí. Qué bien que haya 6 horas solo, tío. Si llegase el 8, estaríamos jodidos. Ya. ¿Eh? ¡Oh! ¡Presentación, Quentin! Puedes traducir incluso, eh. Vamos. Ah, no. Eh... Lo entiendo todo, chicos. Se traduce el chino, Quentin. ¡Más! ¡Socien! ¡Youqin! ¡Tiii1! ¡One! Ahí viene. Cuatro veces campeón del mundo, señores. Tiii1, que tiene que tener muchos fans también allí en… Muchísimos fans. Jugan fuera de casa, hay que decirlo. Correcto. La que le liaron… No sé si lo habéis visto, Quentin. Que se la liaron en un restaurante, ¿no? A los de Tiii1 el otro día. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, sí. No sé si se enteró también en Frick, pero bueno, básicamente que les cobraron bastante y luego hicieron la coñera. Y bueno, la próxima les envenenamos. ¿Eh? O sea, ahí… Sí, sí. ¡Oye, oye, 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 oye! Oye, 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 oye… China va a ganar este Messi. Oye, oye… MyFick, que los quieren matar. Les han hecho lo del hackeo. Les quieren envenenar. Oye, ¿qué está pasando? Esto es la MF siciliana, coño. Les cobraron un pastizal, eh. Les cobraron un pastizal. Dice, bueno, a la siguiente laxante. ¿Qué es esto? ¿La ha echado laxante el cocinero de Antonio? Eh… Que no salgan del hotel, chicos, eh. De cooker, de cooker. Bueno, no sé si están a salvo del hotel. Ojo, que entra Estral ahora. Está el equipo latinoamericano. Risas, sonrisas, orgullo. Saludando a los chinos. A muchos chinos que hay ahí, Cuentín, en el día de hoy, porque eso está petado. Ahí está. La afición que… Y eso, no jugaba hoy ningún representante del EPL. Es importante también remarcar que cuando haya un Bilibili o un Top eSports, eso va a ser una locura. Mañana. Correcto. Ya lo vivimos, si os acordáis, el año pasado en Londres. Siendo aquí en Europa. Muchos chinos, eh. Qué locura, eh. Muchas fanbis chinas, eh. Yo he descubierto que no me volveré a levantar a gritar Tiwán en ningún evento en presencial, porque en Corea no, y aquí en Londres tampoco. Así que… Sí, sí. Había una cantidad de aficionados chinos brutal en Londres. Yo creo que el 80% del estadio… Bilibili era muy local. Bilibili era muy local. Y Tiwán, la verdad que no tenía mucho apoyo, eh. En Londres. Es curioso. No, 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 no. Es curioso. Bueno, señores, vamos a ver. Mejor de tres. Hay que celebrarlo todo. Vaya camisa lleva, eh. Modo Ulises. Medic, el médico. Bueno, ahí está. Medic en su día, para los que sean aficionados al mundo del videojuego, esto en Freak lo sabrá, me imagino. Tenía el World Record del Hades en Speedrun. El Hades es un muy buen juego. Un… Eh… ¿Cómo se puede decirlo? Un Roguelite. Va a salir el 2, de hecho. Ya, ya tocaba, eh. También te digo. También va a salir el Sigson. Todas, algún día. De estar ya cerca, Wendy. Sí. Les falta una estrella. Llevas la antigua, chaval. Esta, efectivamente, no es la actual. Llevas la antigua, chaval. Vamos, va. Draft ilusionante. Oye, ¿Tiwana ha cambiado de camiseta? Sí, porque esta no tiene ninguna estrella, ¿no? Ya la hicieron en el MSI pasado. Sí, nueva camiseta para el MSI. Sí, ahí está, coma. La mayoría de equipos hacen, ¿no? La limitada, la de Flycos, que también es diferente. Para el MSI. Suelen cambiar al color azul. Lo hicieron ya el año pasado en el MSI. No sé si porque la tónica general del MSI es roja. Puede ser. Para el MSI suelen cambiar al color azul. Poco apoyo de Estrell en China, eh. Mainfreak, no hay mucha fanbase de Latinoamérica, al parecer, eh. No, y bueno, igual hay que empezar a dar la LEA en… En chino. En China. Mira, recordemos que había mucha gente, o sea… Había mucha gente. Para ellos no era mucha gente, para nosotros sí. Pero que en un stream medio pirata pongas la Superliga, en su momento, la SLO, y tuvieras… Creo que eran 180 000 personas o algo así. Eso me parece… ¿Pero quién hacía la SLO medio pirata? No sé, te metes a BiliBili páginas de esas y siempre hay. Es que en China, tío, se ponen a jugar al TFT y tienen un millón de viewers. Claro, como son mil millones, un millón de viewers es un martes a la tarde. Para ellos, 60 000 era como unos cuantos piraos, ¿no? Sí, sí. Viendo una liga española… Hay que aprender chino, eh. Hay que aprender chino con urgencia. Y mira qué difícil. ¿Cómo estás en ello ya, no? Eh… Bueno, con mis limitaciones, pero sí. Yo, yo, yo. O sea, te vas a hacer streamer chino. Bueno, streamer. Si se le puede llamar a streamear, sí, claro. Cuando tengas que poder aflamear en chino, te va a costar, eh. No, eso yo creo que va a ser lo que me ha rabido aprender el cabrón. Bueno, vamos con el Draft, por favor, va. Apoyo también para Tiwan por allí, eh. Ojo, eh. Sí, hombre, habrá gente que haya viajado, ¿no? Hostia, le va. ¿Qué hacen con el ratón? ¡Que no le va! ¡Que no le va! ¡Que no le va! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué grande con Josecito! Lo han pillado en el mejor momento. ¡Que se lo ha jodido! Le han pillado en el mejor momento. Mira qué tranquilidad. No tiene ratón, señores. No se puede jugar. Oye, pues empieza en un minuto. Esto es Yiki, eh. Hombre, vamos a ver. ¿Hasta qué hora vamos a estar aquí, no? ¿Tobre? Bueno, en según… En según. Joder, ya lo ha solucionado. Me cago en la puta. Joder, macho. Ya lo ha solucionado. Ah, que ya ha cogido a Kalista. Bueno, T1 en el lado azul, Kalista, Draven para Estral, Draven y Ari. Primera rotación, pues ya ha empezado el draft. Mola. ¿Y esto qué es? Cuidado con lo de Draven, de contestar a Kalista con Draven, porque ya sabemos que Keria la puede jugar de suporte. Es que, claro, contra Ari… Que no va a ser el caso porque parece que se viene la Nico suporte. Contra Ari Faker, lo normal. Oriana o Azir, ¿no? Históricamente. Sí, ¿no? Es lo casualidad. La Oriana va 100% de WinRain, creo, si no me equivoco. No le han ganado durante lo que va de año. Nico, que debería ser… O un pecero o algo así. No, no, Odoriana es una auténtica barbaridad. Nico, que debería ser para Keria, ¿no? Viendo el estilo de T1… Bueno, a lo mejor el pick para Zeus ahora un Atrox o algo así para obligar también a contra el matchup de… de Zotbe. O sea, van a mantener el flex. La Nico no es muy mala contra Ari, pero… ¡Huevo! Sí, hostias. Sí, Honor, que ya lo jugó también en la final del LCK. No, en las semis fue, ¿no, Quentin? Sí, porque en la final se lo… Pivotaron al Xin Zhao. Estuvo baneado los cinco mapas, sí. Estuvo baneado los cinco mapas en la final del LCK, correcto. Su mejor personaje, sin duda. Sin duda, sí. O sea, yo le pondría… A lo mejor si tenemos que hacer… Dime, dime. Tiene bastantes malos números este split con el… Con el YSIN, es curioso. Claro, o sea, si tenemos que hacer… De hecho, el día que jugó el play-off del LCK, perdió. Sí. Si tenemos que hacer un tier list de Honor con los junglas, yo pondría Lee Sin. Es verdad que Re la tienes que quitar ya. El Jarvan también es muy bueno. El Xin Zhao de la final fue espectacular. Y luego, bueno, los pismas clásicos, no sé. Juani, el tema del Maokai y tal. Para mí, por debajo, Poppy también. De los clásicos, igual el Maokai es el que juega peor. Pero con Lee Sin es una auténtica barbaridad. T1, además, con un draft muy de T1, muy de partida del LCK que está agresiva, con Kalista, con Nico, con Lee Sin. Extra, el que responde con Reel, que bueno, no ha desaparecido. Parecía que sí Reel, pero aún sigue en el meta. Lo hemos visto también en la partida anterior. Y Xin Zhao, que se va a quedar fuera. No se creen que Reel pueda ser jungla, porque Reel jungla, en teoría, está muerta. Es un mierdón. A priori, ¿no? No, no, no. O sea, no limpias. No puedes, ¿no? Espérate, que algunos inventaran algo. Para mandar a la jungla le tuvieron que poner rollo la cupega, 300… El daño. Todos los ratios de la jungla los han revertido. Ya. Le daban… ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un, dos, tres! ¿Cómo es, Quentin? ¡Un, dos, tres, cuatro! No, 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 no. Tímono, Tímono, Bolli, el oso amoroso, el oso con cuatro patas. Para José de Odo, José de Oro, Oriana… Bueno, como Baty One, ¿eh? Madre mía, tú. Oriana para Faker. Bueno, Bolli podría ir top, ¿no? También, ¿no? Sí, también es cierto. También es cierto. Contracasante, sí. Pues vaya a ser también Baty One, ¿eh? Madre mía. ¿Han pica lo que han querido un poco, o qué? Sí, bastante, sí. Es que son prácticas… A ver, mains. ¡Uy, Bolli! ¡El Bolli! ¡Jone contra Casante! ¡Hola, hola, hola! ¡Va con cojones de Latinoamérica! ¡Va con cojones! Zotbe es argentino, ¿verdad? Eh… Hostia, no me acuerdo. A ver, ábratelo por ahí. Gente, ¿Zotbe es argentino o chileno? Es argentino. No, es chileno, es chileno. Zotbe es chileno. Yo… Zotbe es chileno y Cody también, ¿no? Sí, 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 sí. Son… Sí, los otros tres argentinos. Zotbe y Cody chilenos y los otros tres argentinos. Exacto. Este matchup a mí… Y en el staff había un salvadoreño. Sí. Este matchup no me gusta porque lo normal es que el Jone gane, pero Zeus es el único que lo ha ganado al revés. En pocos lugares, en pocos lugares Mindfreak, veremos a los chilenos y a los argentinos tan unidos, ¿eh? Como en esta. Es verdad, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Y encima Copa América luego, en un par de meses, o sea… Bajo organización mexicana y dirigidos por un salvadoreño. Increíble. O sea, es todo ahí, ¿eh? Latinoamérica, Norte y Sur. Falta Quentin de assistant coach ahí en ese equipo, ¿eh? Sí, dándole todo. Bueno, señores, vamos a confiar. Tengaos fe. Empieza esto. Va a debutar el señor Faker en el MSI. Un año más, aquí está Faker. No podía fallar. Ha fallado muchas veces en el MSI. Es el torneo que más se le ha resistido al señor Faker. Que lo ha ganado dos veces, aún así. Han ganado cuatro mundiales y MSI los. Bueno. Es curioso, es curioso, sí, sí. Es curioso. Me dicen que subamos el volumen del Discord. Pues está a tope prácticamente. ¿En serio? Sí. Eh… Bueno, no, al 180 de 200. Vale, pues os pongo al 200. Falta un poco. Joder. Al 180 estáis, ¿eh? Hostia. Ya, ya, por eso que está bien. Ya, ya. Estáis al 200, chavales, ahora mismo. No sirve. Estáis a toda hostia, ¿eh? No, no, no. Va, 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 para adentro. T1 contra Estral, señores. MSI, mejor de tres. Hay que celebrar cada jugada. Hay que celebrar cada acción. el que pierda se enfrentará al PSG el viernes. Correcto. El sábado. Y el que gane a Facebook, el viernes. Ahí está, disculpadme. Pues, Mindfreak, empieza el partido. De momento parece que no va a haber cambio de líneas. Menos mal, tú. No va a haber cambio de líneas. ¿O sí? No, no, no. Está rotando Calista. Sí, sí, sí. Está rotando Calista. No quieren al Draven. Tiene miedo, Tijuana. Haciendo ellos el cambio. De líneas. Y que el Yone defiende bastante peor el cambio de líneas de lo que defiende el Casante. Sí, sí. Mindfreak, sácanos tus gafas de ver el LOL. Cagada de manual. O sea, cagada de manual. Tiene miedo del uno contra uno. Tiene miedo. Han tenido que esforzarse. Cuidado. Claro, y la Nico puede fakear porque pilla al Casante y hace como que... Ya, pero Zeus ha mostrado. Ahora ya salen los dos. Ya salen los dos, ya te jodieron. Vale, ahí está. Bueno, pues, cambio de líneas de Tijuana. Qué putada para... Para Zotbe. Qué putada. Vamos a ver. Se va a tener que ir. Un paseo por la jungla, chico. No hay más. He visto... Sobre todo por eso. El cambio de líneas. Que no puedas arriesgar en todo. Porque dices... No, es que si arriesgo tal... Con el controlador. Ya. El cambio de líneas en el LOL es muy duro, eh, tío. Pero si es que esto se carga... A jugar Sion, chicos. Sí, 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 sí. Cuidado. Sí, 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 sí. Cuidado. Sí, 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 sí. Cuidado. ¡Faker en problemas! Tiene que flashear. ¡Voli, voli, voli! Tiene un poquito de escudos, escudos, escudos en el chat. Tiene un poquito de escudos, escudos, escudos en el chat. Que Faker tiene que flashear el corazón de Cody. Nos han mostrado la estadística. Primera vez en la carrera del midlaner chileno que va a jugar contra Faker. Y ha tenido que flashear, Cuentín. Le va a hacer dos para uno en medio. Zotbe que así... No sé si sube a level dos. Sí. Sí, 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 se consiguió subir, sí. Lo que pasa es que... Claro, es que el Jhonny no puede ir arriba. Para mí... Tiene que buscarse la vida porque evidentemente no puede linear contra esos dos. Para Shaway, que no la coja nadie, loco. Este es el gran problema que tiene el cambio de líneas. Todos los match-ups que puedes forzar de counterpick del lado rojo... Pierden valor. De los fumas. Claro. Es una mierda, lo siento. No, el cambio de líneas es horrible en el LoL. No, es que me han hecho... O sea, a nosotros nos viene mal. Como no puedes por arriba, te vas abajo y haces que al menos el casante tampoco pueda recibir la wave. Lo que pasa es que el casante, por debajo de oro y por debajo de nivel, hace mejor trabajo que el Jhonny, si está muy por detrás. Eso es lo que decíamos antes, que tú miras los dos drafts y dices vale, ¿a quién le favorece un cambio de líneas? Claramente a T1. Pues obviamente lo van a forzar. Ese es el problema que hace pensar que... ¡Estral por delante! ¡Sacad captura! ¡Sacad captura, loro! ¡Sacad captura, loro! ¡Sacad captura, loro! ¡Armi, pita ya! ¡Sacad captura, loro, coño! ¡Vamos! Cuidado. Se viene la trágica, eh. Esto es trágica, eh. Trágico media. Ackerman, trágico media. Qué veterano es Ackerman, por cierto. Sí. Recuerdo haberlo casteado hace muchos años a Ackerman, que está aquí en Estral. Se va a ir Ackerman, se va a ir el support argentino, se va a Zotbe también con el teleport. Cuidado que está contra Gumayushi. Sí, level 3 para Gumayushi. Parece el isco en esa skin, macho. ¿No? Es que… Ya, ahora puedes acercarte por estar uno pa' uno. Me está dando rabia esto. La Cali está nivel 4. Si te tiras pa'lante, te va a matar. Ya. Yo… Normalmente ganaría el uno pa' uno, pero va dos niveles por detrás. A mí… Con el tema del cambio de líneas, que siempre se ha defendido por parte de la comunidad, que da estrategia y apertura al juego… Que me diga la estrategia que tiene esto, porque sinceramente… Mira, mira, el Johnny, cómo mola. Y eso, que el LoL está hecho pa' que no haya cambio de líneas, que cambiaron las placas de la top lane. Correcto, le metieron más resistencia. Sale, además… Esto te lo va a fixear Rayo en el siguiente torneo. Sí, sí. Que esto no llega a la Leek, ¿eh? Tenga que comer en internacional. Yo creo que a ellos les toca, o sea, a Rayo les toca los cojones. Como diciendo, yo no quiero que hagas esto y ahora encima me lo voy a tener que comer en internacional. Cuidado con esto, Oner, que se tira con la onda Sónica. La cadena de CC es muy buena, Oner, que tiene que pivotar encima de su compañero. Zedbeck ha limpiado todo a la oleada. Level 3 también ya para el top lane chileno, pero la oleada está llegando y se está stackeando. Vamos a ver si pueden diviar. Flase A con todo José de Odo. Lo ve bastante claro. Que era la primera a sacar el equipo de Estral. Cuidado con esto. El Dive puede ser arriesgado para Tiwán, Sónica, pivota y se va. 2-0 para Tiwán, pivota y se va. Parecía que la jugada le podía salir bien a Estral, pero es muy difícil. Flase Azozbe, aguanta como puede. Está tankeando Gumayushi, Gumayushi que se queda muy tocado. Queria, que es la copia, no es él. Cuidado con Zozbe, que puede morir Oner, que quiere seguir haciendo el Dive. Está todo Tiwán muy tocado, se queda el chileno debajo de la torreta. Se va a comer la Q. ¡Qué bonito lo has hecho! ¡Qué bonito lo has hecho! Se ha marcado. 3-1 en el marcador. Nico, que remata la kill. 2-0 para Queria. Y Queria que tiene 1.000 dólares de ventaja. Ahora… Buena rascada, pero aún así, siete minions para el Jon es duro. Pero, dragón, en freeze. Va, Fe. Tío, lo ha jugado demasiado bien Tiwán eso. Sí. Que se están empleando a fondo. Que se están exportando al máximo. A ver, no estaba mal esto, pero no está Zozbe para seguir el engage de José de Odo. Oh, doble root. Me cago en la puta. Qué ha hecho con esto, eh. Doble root. Me cago en la madre que me trajo a este mundo, tío. Dragón… Eh, 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 eh. Dragón… Dragón… Para el… Eh, perdón, he dicho el combo de José de Odo, de Ackerman. Joder, de Rel. Disculpadme, gente, que estaba roto… Eh, 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 que se muere. Eh, 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 que se muere. Shutdown que se lleva Ari. No tenía flash, Keria. A ver, flash. Y Cody se lleva el shutdown de Keria. Es súper, pero tenía shutdown porque iba 2-0. Se muere Keria. Dragón para Estral. Se lleva la kill, además, el equipo latinoamericano. Se la lleva Ari, que ahora mismo Mainfreak está por delante de Faker. Ese shutdown que le ha venido muy bien a Cody, que además no ha muerto. Se ha librado. Sí, totalmente Y aunque lo hubiese matado, realmente te mata el support Tú te llevas shutdown Se le cuenta todos los días del año Vamos a ver ahora, en cuanto se rompa un poquito La fase de líneas, cómo se van a quedar Porque de momento el tradeo Hay ventaja para T1 Pero ninguna línea se te ha ido Muy de las manos Lo único que me preocupa Es el tema del Ione Aunque vaya más o menos parecido al casante Es lo que hemos dicho antes No es la comparativa con el de tu línea Que también está pillando Sino que es la comparativa con el resto del mapa El resto de los jugadores Y claro, un Ione que sea el que en oro vaya Octavo de la partida, un noveno Joder, el Ione es un campeón que necesita dinero Lleva muy poco farmeo a Draven, ¿no? Claro, y encima T1 sabía que iba a hacer el swap Si te fijas, la adaptación Zeus va con reverberación No va con grasp Tienes también la parte de cómo han ido directamente Al 3 contra 1, está quedando la wave Para saber divearle La partida pinta fea Cuidado, porque va a ser más fácil divear Lo he visto, sí, yo creo Ahora va a ser más fácil divear Por parte de la calienta Es que es muy duro, ¿eh? Sí Y que no le pille el noca para sacarlo con el ulti Es que piquear Jone en meta de cambio de línea Ese es duro Llega la ulti por parte de Draven Quieren limpiar la oleada Draven Snacker Lo va a limpiar aquí ¿Cómo pega la calienta? Snaker ¿Tú cómo dices? ¿Snacker o Snaker, Todd? Snaker, ¿no? Snaker Me dijeron Snaker porque es español Snaker A mí me mola más Snaker No, no, pero Oner, cuidado Donde metes la cabecita Te encuentras con el oso El oso se pone a cuatro patas El oso amoroso El oso amoroso que pega mucho Snaker aún así Que está bastante tocado Y no tiene ningún hacha Ahora mismo con Draven Tijuana Que se quiere llevar la placa Del carril superior Se la van a llevar Sin demasiados problemas Mucha ventaja Ahora mismo En el marcador de oro para Tijuana Más de dos mil Para el equipo coreano Ahora sí que la calista Está rascando Tienen dos mil de oro La bolding sola Y es eso Y mira cómo se te ha quedado El matchup de arriba Del casante contra el Yone Ya, fue 23 min Es que no te puedas Cómo me tocan los cojones Porque Joder, era valiente Te piqueas el Yone Tal Que igual luego Zeus te gana igual Pero Pero uno para uno Es un matchup Que no vas a ver ¿Sabes? Claro Es que no te permite jugarlo Ya, pero Estral lo sabía Yo creo ¿Mainfreak o qué? Yo creo que tienes que asumir Que sí Es lo que decíamos En la serie anterior Sabiendo que existe este meta Y que todos los equipos Si pueden Te lo van a forzar Tú tienes que piquear Claro Lo van a intentar Es una de las cosas Que a mí más me duelen De que haya ese meta De cambio de líneas Y es que Hay muchos matchups De top Más que de bot Que no vas a ver Porque Viendo esto ¿Quién va a volver a atreverse A pillar Nadie? Te vas a coger un puto tanque ¿Quién va a cogerse Cambio de líneas? A ver Puedes arriesgarte Y anticipar el cambio de líneas Hacer un poco este juego mental De si creo que me vas a hacer El cambio de líneas Cambio yo también a la Goldlane Y te encuentras En esa situación Ya te metes En el problema ese De estar cambiando de líneas Después de cada wave Todo el rato Porque de repente Te encuentras Y es un poco locura Una Una cosa A mí me gusta mucho Lo que pasa es que Cuidado con esto Tiene el ultimate Cody Cody con el corazón al aire Cody que no ha dado el corazón Viene con el combo Estral Llega el ultimate De Draven La ulti es muy buena ¡Ah! Shandown para el oso Shandown para José Shandown para el oso Que se puso cuatro patitas Llega la patada de Oner El combo por parte De T1 Que es bastante bueno Oner que está en modo MVP Oner que hace lo que quiere Flashea y van a matar a Draven Doble que se lleva a Faker Ackerman va a ser el siguiente No tiene flash Tiene el salto Zeus quiere liberar Tiene La bolita de Oriana Llega la ultimate Por parte de Kassante Último tick de la torreta Y Zeus que se muere 6-4 en el marcador Zeus que se acaba de suicidar Aguanta la jugada Y toad más o menos El equipo de Estral No, al final Son jugadas que sabes Que te van a salir mal E intentar maquillar Que no sea Todo lo malo Que podría Pero poco a poco Ves como te vas Desangrando en el mapa A diferencia de lo que va aumentando Lógicamente A nivel de objetivos Esto que tiene pinta De que va a ser Un monólogo Y vas a tener que Sí Sí Sí, era que se juega Ahora mismo Más utilizando La partida Además Ay Dios mío Habría cambiado Sí Aunque tenía flash No quería flashear el corazón Ya, porque sabe que al final Aunque le peguen a él Siempre la calista Lo va a poder recoger Ya Ya El problema es que se ha muerto El Draven se ha muerto Sin haber canjeado Qué putada Ha matado el Yone Y el Draven aquí se ha muerto Gasta flash encima No tenía que haber flasheado Pero claro Fácil de decir después Sí Sí que es verdad Que obligas a flashear También a Faker Pero Ya Pero el flash del Draven Contra la con Que tiene T1 Yo creo que vale más Que el de la Oriana ¿Sabes? Yo también lo entiendo Al final No, no Que desde luego No quieres morir ¿Sabes? O sea Intentas sobrevivir De cualquier manera En plan Por favor No me quites las cargas Ya Yo también lo entiendo También te digo El primer dragón Se lo ha llevado a Estran Así que el dragón Obviamente Bueno Está un poquito más igual Es un alma de océano No tiene tantísima importancia Y ahora estamos viendo Como todo T1 Está por delante No hay tanta diferencia En la top lane Y en la jungla Zotbe Que se ha quedado bastante bien A pesar de todo Level 8 Ahora mismo Sigue yendo por detrás Honor Que es un auténtico problema Con Lee Sin Ya lo sabíamos Y se acaban de llevar Los Kevins Seis Kevins a cero Para el equipo coreano Minuto 13 Se quiere llevar la placa Zotbe Pero es muy complicado De hecho Cuidado con Ackerman Que puede estar en un lío Se va a ir Esa placa Que finalmente No va a caer Parece Pues han tradeado Por ahí Uy que bien Llega la ulti de Casante Que bonito el combo Cody tiene el salto Es un genio Cody que se va Cody que se va Ha gastado doble ultimate El equipo de T1 Y no han podido Rascar la kill Sobre El midlane del chileno Se va Cody Se va Cody finalmente Zotbe limpiando El carelo inferior Aguanta en la torreta De la top lane También Y mientras tanto José de Odo Limpiando los picuchillos Es el que está Más entero en la partida Sin duda José de Oro José de Odo A 300 de oro Quieren diviar en la boldlane Puede llegar el dive Lo sabe T1 Lo sabe Faker Faker no sé si tiene flash Porque ha subido A level 11 Faker no tiene flash Llega el teleport Quieren diviar a Faker Viene su equipo a protegerle La onda de choque Que es muy buena Faker muerto ¡Sí! Era el objetivo Toad Uno de los objetivos El osito a cuatro patas Ruge, ruge, ruge Ruge, ruge Ruge Hay bounties Se van a llevar la placa Se van a llevar la placa Mejor dicho El bounty Mejor dicho Porque habían salido los bounties Ya habían salido los bounties Quentin Muy rápido Por cierto Habían salido los bounties Teniendo en cuenta Que se habían llevado un dragón Quieren limpiar el snack En el carril central Perdón Pero no puede Faker Acaba muerto También se ha muerto Quería La torre Toad para Estral Que está a 3.000 de oro Bueno, han remontado Está ahí Está ahí Al final es Nada, otra teamfight buena Que te pueda salir Y prácticamente ya estás Igualado Ha quemado todo También Quería Porque gastaba incluso hasta el Destello Confiaba en Outplayer Aquí en el dive Que hubiera jugado José Pero Claro José Querían matar a Faker En Toad Se notaba Pero es una play Además que Te recupera mucho El mapa también Porque te has llevado La torreta En cuanto a diferencia De oro Pues estás en 3K Que obviamente es Una cantidad Interesante Pero sí que estás En esa horquilla De como ahora Me saqué una buena teamfight De igual Es que Además, José Lo malo para Mad Lions A este minuto Lleva y ha perdido Sí Lo malo para El Jones Se ha recuperado Bastante Y aparte de esto Ahora lo que tiene que hacer Es estar 2 minutos Sin intentar Pelear objetivos Ni entrar en peleas De nada Porque el ulti El Boliviar Para la backlane Es fundamental No tienes Flash en Keria Es verdad que Faker lo acaba de recuperar Pero Gumayush Y todo lo que sea Que no pueda Pockear con la Calista Es bueno para el equipo Latinoamericano Y Calista Ha sido limpio La doble onda de choque Cuidado con esta ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ackerman! Desde Argentina Con amor Cuidado que viene el contraataque Por parte de Tiguan La ulti de Driven Al aire Llegaba El teleport de Zozve A la espalda Qué bonita La cazada Faker Vuelve a morir Señores Sáquenle captura Que Estran le gana En kills a Tiguan A mí el marcador De oro no me importa A mí me importa matar Qué bien lo ha hecho José de Odo Qué bien lo ha hecho También Ackerman La cadena de CC Entre Bolivar y Rel Y Faker otra vez muerto Cuenti Esta sí que es una situación De De disrespect Sí, sí, sí Ha enteado un poco Faker ahí Ha caminado recto Hacia la torre además O sea Sin minions Aquí cuando tanqueado Le han stuneado Bajo torre Lo han matado Que lo ha visto muy bien José Porque ha dicho Coño, flashes tú Y luego encima Tiene Rel detrás Muy bien José la partida Muy bien José la partida De momento Obviamente Tiguan Que sigue ganando En el marcador de oro Obviamente Tiguan Que se va a llevar también El dragón Pero bueno De momento Bastante mejor De lo que nos podíamos imaginar Estral Si pueden neutralizar a la Calista Es la que más ventaja lleva Los demás están ahí La partida La verdad que están jugando Sol la Calista Ahora mismo Minuto 17, gente Cuidado Ha durado más que otros equipos Oye ¿Esto va a ser gratis? Esto sí que es duro Va a llegar tarda La rotación El equipo de Estral Viene el oso Viene el oso Cuatro patas Viene el oso Que se va a poner A cuatro patitas La apetece La apetece La apetece La apetece al oso jugarlo Cody que tiene que irse Con la ultimate Cuidado con esto Porque ahora Estral No lo ve claro Y además no tiene la torreta Ha tenido que gastar La ultimate Como a Jussi Para salvar a su compañero Nos ponen aquí La cámara De Keria No No va a llegar La ultimate de Draven Por eso nos ponían La cámara Y os van adelantados Esa torreta gratis Ha sido dura Le han faltado Tres, cuatro segundos De TP No sé si lo tenía Cody Pero Y ha llegado tarde La rotación Un poquito Estral ¿Verdad? Sí Ya Qué lástima Qué lástima Y hay que intentar No hacerle focus a Keria Porque si le haces focus a Keria Lo recoge la Kalista Tú has gastado todo En un target Que no has podido matar Ya Luego te la vuelve a tirar A la Nico Le pega ulti Y tal Te dan la vuelta La llamada del destino La llamada El destino muy dura Es cierto Es muy muy dura Claro O sea Keria se ha puesto Delante de la Kalista Y ha dicho Vale Pues fégame el charno A mí Si me la suda Ya Hay que intentar ir Sí o sí A por la Kalista ¿Qué se te ocurre Ken con este minuto? Me gusta la actitud Sobre todo ¿No? O sea Sabes que estás jugando Contra Bueno El campeón del mundo De hecho Y esta vez Está intentando cosas Está siendo proactivo Diveo aquí Es verdad que te ha pillado Yo creo que ha cambiado El cambio de línea Eso es Sacar el Yone Para mí es de intenciones claras Luego vamos a ver Cómo sale Pero Ahora Ese segundo A mí Me está sorprendiendo Este primer A mí también Mirado Oye Pero ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Dios mío La ida de hoy Ya le sigue Oner Se calentó La kill Se la queda en eco Viene Zeus Con casante Cinco contra cuatro Me apetece liarla Nos pone la cámara aérea Porque llega Faker Por la espalda Tiene la onda de choque No le va a dar a nadie La onda de choque No le ha dado a nadie Pero una pregunta Faker de Chile No Pero una pregunta Faker vive en Buenos Aires Y llega el Heraldo Le va a dar el cabezazo A la torre de medio Esto es muy bueno Para Tiguan Se calentó Zodbe de mala manera Hay que limpiar ese Heraldo Por Dios santo Bien Hola Ede Draven Puede caer el inhibidor Lo quiere aguantar Estral como sea La torre que puede caer Cody intenta limpiar Pero Cody no tiene El ultimate disponible Se tiene que ir El equipo de Tiguan Tiene los seis chemins Para meter presión Quieren llevarse el inhibidor Oner que lo puede matar ¡Lala! El besito! El besito El besito El besito El besito chileno El besito de Santiago de Chile Cómo se lo comió Oner Que se comió La playa De inhibidor Para Tiguan Oner que acaba muerto Además no tiene flash Para la siguiente jugada El besito de Cody De Zack y Cody Qué bonito El besito Quentin 7-8 En el marcador Lástima La calentada anterior Debajo De la torreta De Jonny Eso Ahí lo veía Si Jonny Tiene más ítems Sí que lo puedes hacer Y este beso Es muy bueno ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué clean! Muy bien Qué clean Cody Calista pega mucho Porque ando con la lanza Sí, Calista La verdad Que es el punto de esta build Claro, claro Es mejor ni mirarlo O Mainfrege Calista Porque madre mía Se ha hecho el iten este Para que le sea más difícil ¿Sabes? A extra joderle Tío Para que no pueda El Bansy Y ese de esas Cody mecánicamente Entre el escudo Y el clean No, Cody siempre ha destacado Yo hacía tiempo Que no veía una performance De un midlaner Latinoamericano Contra un gran equipo así Contra un gran equipo así Contra un gran equipo así Contra un campeón del mundo Sí, no, no Es que Contra un campeón Lo hizo muy bien Contra G2 Pero ese G2 No se puede comparar A Tiguan Claro La gran diferencia es esa Que no es un equipo Tiguan De play-in habitual En cuanto al estatus No en cuanto a que sea Tiguan No Es que habitualmente En el play-in Jugabas contra El cuarto Y lo de Koto Paco Es de hace ya 6 años Sí, 2018 2018 Cody ha tenido muchos problemas De irregularidad Pero cuando juega bien Juega muy bien Hostia, Ackerman La madre que te trajo al mundo Es el G2 Menos mal Nada, nada Estás seguro Menos mal Ackerman Obviamente no tenía flash De hecho Acababa de utilizar Hextello aguantando El inhibidor de medio Estral Minuto 22 Dos o uno en dragones Zodbe que tiene La hoja del rey arruinado Está solo a 300 de oro Zodbe Y va a limpiar arriba Cody Tiguan que de momento Tiene mucha ventaja En el marcador de oro Pero Quentin No ha pegado todavía La última El último golpe ¿No? No De hecho Normalmente El inhibidor de medio Te suele habilitar Tener buen farm Y perder mucha experiencia El equipo que lo ha tirado Pero eso tiene que traducirse También En no sanar En objetivos En el resto del mapa Este dragón Te lo puedes permitir El gran problema Sería el Nashor ¿No? Ya Faker tiene mucho dinero Es que mira Cody no se ha muerto Va decentemente farmeado Pero y Faker a uno Así le sacan 1500 de oro 1700 de oro Cuidado con esto Viene la jugada Zeus en problemas Zeus va a sobrevivir O no Zeus se muere Llega la E de Draven Demasiado tarde Zodbe Que está reventado La onda de choque Se la va a comer Draven Cody Que también se puede morir Doble para Kalista Zeus que ha sobrevivido Zeus que ha sobrevivido De manera inexplicable Gumayushi Con tres ítems Ha sobrevivido Zeus Al límite El top laner coreano Nashor Para T1 Que ahora Mindfreak Acaba de romper la partida Si es que lo estaba rota Ya desde hace Varios minutos Sí Mucha diferencia ahora La Kalista por fin Ha conseguido kills Iba muy bien en dinero Evidentemente Pero por fin ha conseguido Las kills Y ahora deberías poder asegurar El Nashor sin problemas Y ya con el inhibidor De medio abierto Ya Vale intentar ir a robarlo Me parece lógico Aunque te mueras Si puedes robarlo Le ganas mucho tiempo Vamos a ver José de Odo Tiene todo disponible Tiene el flash Tiene el ultimate Llega el ultimate De Keria La ultimate de Keria Es buenísima Aunque Keria Quizá ha entrado demasiado pronto El Nashor está tardando En caer Llega el teleport También al bufo rojo Para intentar llevarse El Nashor El equipo de Estral José de Odo Tiene todo disponible Puede robarlo No tiene visión Viene José Viene José con la ultimate Y eso va a caer la segunda La segunda partida Que se va a acabar Tienen además Seis gaming disponibles El engage de Ackerman Es buenísimo La de Zotbe También ha sido espectacular Pero el Sony es de Faker Ha sido todavía mejor Zeus que está reventado Zeus que está prácticamente muerto Owner se mete debajo De la torreta Owner que ha caído Zeus va a ser el siguiente Viene Dreamey con el daño Viene también Con la bolita oriana Hay teleporte Este puede ser buena Zeus que se muere Triple onda de choque de Faker Zeus se da la vuelta Se queda en unstoppable José de Odo enfadado Yone no tiene daño Dreamey desde lejos También con las hachas Gumayu se puede limpiar A todo el mundo Impresionante Lo de Faker Llega el combo José, 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 José Que le va a morder José, José, José Que le muerde el cuello El oso argentino Aguanta a Estral Como puede Zeus que ha sobrevivido Sigue llegando oriana Desde atrás con la bolita Faker que está haciendo Una muy buena partida A partir del minuto 20 Solamente queda el Nexo Y el Nexo que puede caer Aparece Ackerman Quiere defender el Nexo El orgullo latinoamericano Que no se rinden nunca Faker que esquiva todo Llega la ulti también Por parte de Nico Quería que hace lo que quiere Zeus se mantiene con vida Casante es un campeón brillante Aparece Cody Demasiado tarde Cae el Nexo Victoria para Tiwán Victoria para Tiwán Que ya lo tenía Ganado Justo cuando el Nexo Se quedaba abierto Lástima Cuenti no haber acabado con Zeus Han tenido 20 opciones Para acabar con Zeus Pero Casante Ha sobrevivido Todo el rato Me ha gustado mucho Estral Conoce bien el límite De cuándo pueden pelear Y cuándo no Porque todas las situaciones De 5 A ver 5 para 5 como tal No ha habido Pero de Escaramuzas 2 para 3 3 para 2 No han perdido ninguna plan De 3 por 0 Y de hecho Han castigado muy bien Por ejemplo El tema de Gumayushi No tiene flash No tiene limpiar Yo pensaba Que aquí limpiaban Con el teleport de Jone Y de hecho Todo ha venido Por un gran Zonias De Faker Hasta el shockwave de Faker Faker se iba a morir En el push de la torre El Zonias Ha sido increíble Y luego Faker Sobrevive Hace que Casante Sobreviva Y ha pegado Triple onda de choque Y luego para mí Hay detalles Que yo personalmente No había visto Ejemplo tonto José Deodo Cuando intenta robar el Nashor Se tira con el último bolivial Para flashear Ganando muchas distancias Sabiendo que quería zoneado No tenía visión encima Claro Ese tipo de cosas A mí me ha sorprendido Mucho Estral Y sinceramente Viendo el nivel De la serie anterior Yo creo que tanto a PSG Talon como a FlyQuest Les compiten bien Lo puede ganar de sobra Sí, sí O sea Evidentemente Favoritos no serían Pero es una serie Que esté decidida Tranquilo Toa Tranquilo Tranquilo Toa Se pone tenso Tranquilo Solo era un comentario al aire No, pero si he dicho Que no está decidido O sea Que yo creo que es Yo sí que creo Que es el representante De Latam Como más Hecho como equipo ¿No? Bueno, bueno, bueno Y que Hay que poner en perspectiva Que habitualmente Pues en el play-in No juegas Contra equipos De la talla de T1 No tienen Quizá un PSG Talon Es lo máximo A lo que te puedes enfrentar Pero es que aquí Te ibas a comer Si o si Un equipo chino O un equipo coreano Por cómo es El formato Que no es lo mismo Que el típico play-in Que poníamos antes El ejemplo de Pues mira Juego contra El equipo de Oceanía Luego contra Brasil Y luego sí Contra un PSG O algo por el estilo Es que está jugando Contra Tiguan Que es el campeón del mundo Me ha sorprendido Estral Tengo que decir De verdad Me ha gustado mucho Estral A mí también De verdad O sea A mí también Pero Draven Ha salido muy mal Cuando no ha pillado Las cargas Y se ha llegado por detrás Pero ha salido muy mal Es que han drafteado Como si no existiese Claro Cambié de líneas Pero de acuerdo Yo aquí a Estral Le entiendo Ellos han dicho Vale Vamos a jugarte De tú a tú Tío Con nuestras armas Te coges Casante Yo voy con Yone Cambio línea de mierda Si haya tenido que tirar Tiguan de cobardía A mí me parece Una vergüenza Bueno Han quedado retratados Equipo chico Si no no Habrán ganado Pero a qué precio El honor Yo no lo veo Si no me equivoco Es la primera derrota De Snaker Con Draven En su carrera Y la primera derrota De Cody En toda su carrera Contra Faker Sí ¿Datos? Opiniones Creo que iba Nunca había perdido Creo que iba 8-9-0 Iba Snaker con el Draven En su carrera Creo No había perdido Nunca Bueno Hay una segunda partida O sea que muy bien Estaba Lado azul El Isín De José Qué lástima ese corazón Que es verdad que había llamado Del destino Es cierto Pero Mira aquí Quentin ha sido una putada Que los dos vayan A por el mismo target A intentar rematarlo Porque solo con José Ya lo remataban Y bueno Se ha suicidado Yone También por Obviamente rematar La kill A la que han ido Los dos Pero bueno En ese momento De lo emocional Tú ves a alguien tocado Van los dos A rematar la kill Bueno Cosas que pasan Y este dive Ha sido buenísimo Ackerman tanqueando Se come la onda De choque Yone Pero es que Yone Tiene la ultimate Esta jugada ha sido buenísima Es que aquí Desde el punto de vista De Tiwa La jugada correcta Debería ser Más que nada Porque la torre Es un bounty Ya luego Si piensas en matar Pues a lo mejor no Pero Que Oriana tire todo el combo Para limpiar la wave Y si te matan Pues bueno Te han matado Pero no te tiran el objetivo Y luego encima Es que además de Tirar la soft wave Te han matado después Y han tirado la torre Pero muy bien Muy bien Esta ya te digo Para mí hay dos genialidades De José La del flash del Boliviar Cuando no hemos visto En el busto de Bolin Y la de medio también Es verdad que además Pues Tiwa Tenía una Una composición Muy de que Si te pones por delante Tienes herramientas Más que de sobra Para snowbolear Que suelen ser Tener personajes Que tengan Power Spy Pronto O puede ser la Kalista Y luego encima Mucha capacidad de engage O sea Tiwa Siempre que quería pelear Vas a poder iniciar Ya sea con la Nico Entrando Tienes la Kalista Tienes la Oriana El Lee Sin O sea Tienes como demasiadas herramientas Para acelerar mucho esto Así que Yo creo que se les ha puesto Todo de cara Y aún así Estral ha peleado Y sobre todo Para mí es eso El carácter El decir No vamos a jugar con miedo Muchos equipos Wildcard Cuando se enfrentan A un equipo Como puede ser Tiwa Salen mucho a esperar ¿No? A ver si Vemos aquí Algún posible error Aquí esto Lo ha salido sin complejos Vamos a pelear O sea No tienes nada que perder Claro que sí Pero es la actitud Que yo creo que hay que tener Y lo que más te ayuda A que puedas utilizar esto Como aprendizaje De verdad Estral que ha puesto En su cuenta de Twitter LLA mayor que L 1647 XDD Claro que aprovecha Los momentos Hombre claro A ver son factos No hay mucho que discutir Hasta este torneo A ver Estral Todos los días Ponían ahí En el States El Energy 2 G2 O sea Ponían el resultado Todos los días Será una locura Es que al final Los dioses también Sangran todo O sea Voy a responder A este Twitter Yo de verdad Ver a Tiwa Que tiene un equipo O a Genji Que es un equipo Hecho desde los Matchups Ver a Bilibili Por ejemplo Ver a Bin Hacer un cambio de líneas Es que Joder Ya es una putada Es que Está guapa la camiseta De Top Sports ¿No? Sí La Raikos también mola mucho Mola mucho Ojalá lo veamos poco En el torneo Pero Aparte que luego Lo que hablábamos Ya del modo más egoísta Más de Como espectador Es una puta mierda ¿Sabes? Ya Obviamente los equipos Estos son los de siempre Van a optar siempre Por lo que sea Más eficaz Con tal de ganar Y todo lo que tú quieras Sí Pero de cara al espectador Es una putísima mierda Ves como un tío Está zoneado Y con un poco de suerte Se muere Cuando Joder En Top El casante tal Se pega No sé qué Yo que sé Pero para mí ya no es eso Porque yo creo que después de esto Si alguien tenía la tentación De piquear este tipo de cosas No, no, se acaba Es que ya estás completamente Cuartado ¿No? O sea, es que no lo vas a piquear O sea, ¿para qué te voy a coger un Yones? Y lo que tengo que hacer Es pillarme un Sion Pillarme un campeón Que en el 2 contra 1 Y más sabiendo Que voy a tener pocos recursos Que sea efectivo Con poco oro Y demás Y... Y... ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando piquean esto Es cuando no hacen cambio de líneas Porque entonces Ves los dos Que están como En una igualdad de condiciones De que no sale muy a cuenta Hacer cambio de líneas Porque el Top laner aguanta Y tal, no sé qué Entonces dicen Vale, pues no lo hacemos Y juegas normal Ya Pero claro Ya juegas normal Pero ya te tienes que comer Match up en la top laner De Sion contra Cassante Pues vale Ya, claro Gente Segundo mapa Entre Estral y T1 No, hemos visto el tuit de Estral Sé que lo pasa por el chat Lo... La verdad es que... No, no, he respondido gente al tuit Si queréis ver la respuesta He respondido Está bien puesto Hostia, pues gente Mainfreak está al 200% En Discord, tío Y además el volumen Y en el OBS Lo puedes ver Está a tope también Hostia Si se le sigue escuchando abajo No entiendo nada Claro La única forma A lo mejor en la mesa Entrar La entrada de audio No, porque entra todo por el mismo canal Es una tontería La verdad Ustedes bájense Sí, pero nosotros estamos Es que si no Yo me aparto los micros, chicos O a lo más bajo Tienes que pensar que aquí al final Son como micros de caster Entonces entra gente por Discord Y los niveles, claro También se... Esto está hecho para comentar todos aquí Correcto Entonces es un poco normal Es un poco normal Yo escucho bien, sí A ver Tiene que haber diferencia Porque esto está hecho Para que vengamos todos aquí Pero bueno Por lo menos Es un apaño Es un apaño Bueno Vamos a ver la segunda partida ¿Qué tal? Cuénti ¿No? Me ha gustado mucho Estral, de verdad O sea Me ha... Para empezar Y lo estábamos comentando ahora Y hemos reincidido mucho Pero es una declaración de intenciones Yo me juego un Johnny de quinto pick Ya Y te maché Vale ¿De qué es escoger el castante blind pick? Que es lógico Yo voy con Johnny Y te voy a ganar uno para uno Y porque Bueno, hemos visto el cambio de líneas Y esa parte Que en mi opinión Era una de las grandes cosas bonitas de la partida La hemos perdido Recordemos que además No solo este partido es importante para Estral Sino que sobre todo El fundamental Será el sábado El sábado que Estral En caso de perder el segundo mapa Podría quedar eliminado Ahí se la jugarán Contra el PSG En caso de perder contra T1 Que evidentemente Ya estamos viendo Que es un partido muy difícil Para cualquier equipo en el mundo Pues exceptuando los 2, 3, 4 Que están al nivel de T1 Básicamente Genji, Bilibili Y tampoco te creas que hay mucho más Yo a 2 bisports No le pongo al nivel de los otros 3 Por eso te quiero decir Pero volvemos a lo de siempre Luego hay sorpresas El torneo cambia mucho Escrimean entre ellos Luego hay un montón también De gente que está en la offseason Es decir Los equipos del ECK Los equipos del EPL Van a estar también practicando Cambios de roster O simplemente entrenando Para la temporada de verano Así que al final Este torneo Por mucho que sea corto Va a haber evoluciones Va a haber adaptaciones Y es muy importante Adaptación del parche Y entender bien el metajuego El año pasado a T1 Le costó contra Bilibili Nos acordamos de La parte del Jinx Lulu Que no hubo respuesta En el mundial lo hicieron muy bien Con el tema de las Bodlings Identificando bien la Senna Y el Tahm Kench En este no parece Que haya nada raro Porque hablábamos del Scanner El Scanner no se puede jugar Así que uno menos Pero por lo demás No ha cambiado mucho El metajuego de los play-offs Recordamos a todo el mundo Que mañana juega Fnatic A las 10 de la mañana Ahora española Será el debut del equipo europeo Contra Gigabyte Marins Y después debutará Pues el segundo seed chino Contra el equipo brasileño Top Esports contra El Out Y el viernes Podría haber Un hipotético Top Esports Fnatic Y un hipotético Gran día por cierto T1 FlyQuest Si T1 gana O sea el viernes La verdad que Lo bueno Es que mañana sabremos Todos los embarejamientos Y escenarios Ya hasta que acabe El play-in Sí Que se acaba el domingo Son cinco días ¿No? Sí Muy bien Dos mejores de tres cada día Es decir El formato no cambia Y a partir de esta Fase Iremos con la de los mejores de cinco Que por cierto Y Fnatic Si siguiese la lógica Quentin Debería jugar Jueves Viernes Y domingo Probablemente La lógica entre comillas Ganar, perder Y luego jugar Hombre si ganas Top Esports Todo según la teoría Según la teoría Claro Que por cierto Hablando de esto Recordamos también gente Que los emparejamientos De la fase Principal O el main event Que empieza el lunes No se conoce Hasta que acabe el domingo Que se hará el sorteo Justo al acabar las partidas El domingo Tendremos los clasificados Sorteo El lunes Empiezan los mejores de cinco Y solo habrá mejores de cinco Uno cada día Exceptuando el sábado Y el domingo Que habrá dos mejores de cinco O sea que es muy sencillo De saber Qué es lo que va a pasar Que encima ese día Las rondas Están Como hay un doble eliminatorio No es rollo semifinales O cuartos Es como uno juega luego El bracket Y el otro juega Pero entonces Bueno Sí, sí Pero mola mucho Esos días Bueno Fue el día famoso Del pornoxus Y de Macia Y Es verdad que ese fin de semana Fue muy especial en concreto En el mundial Pero oye Bueno y que al final Cuando empiezan los mejores de cinco Pues es todo G2 Teóricamente G2 Fanatic Genji T1 Bilibili Top eSports Team Liquid O sea Es que cuenten Esos son partidos Que De verdad Si Estral juega Todas las partidas Como esta Tiene opciones De pelear Contra todos los equipos De su grupo Ya lo han hecho Contra T1 Evidentemente Te han ganado Pero No sé Yo escribiendo Antes pensé G2 O FlyQuest No he visto A Estral Peor Que ninguno De ellos La verdad Me dice El de Estral Esport Es gracioso Ibai Porque el copy Lo he sacado De tu chat No me jodas Grande la gente De Estral Que está viendo Nuestro streaming Como tiene que ser Como tiene que ser Que grande Con este chat Lleno de cabrones Con este chat Lleno de cabrones Bueno Gente Aquí va Y no hay transición Segundo mapa Señores T1 Contra Estral Vamos al Discord A ver que nos cuentan Vamos 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 Que buen ritmo Tiene esto Partida 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 Pum Pum Hoy ha sido Un día largo Igualmente Porque ha empezado Un poco tarde Yo creo Por las presentaciones Y demás Y bueno La primera serie Ha sido larga Que recordemos Que las presentaciones Van a ser Hoy y mañana Habrá presentaciones En el main event Con cada equipo Cuando padezca G2 Claro Cuando padezca Genji Pero que en el play-in El día a uno Por cierto Dos baneos a José de Odo Ahí está En esta rotación Sí, sí Con Sejuani B Baneadas Cagando líquido T1 Hay una cosa Que tiene que intentar Lo que pasa Es que con este formato Es complicado Si Estral Pudiera jugar la cena Es un salto Muy importante Hoy va No creo Hoy va Ahí va Ah 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 Claro Y ahora hay un problema Y es que Estral Va a ir con la idea De Oye ¿Va a haber cambio de líneas o no? Y ellos son los que tienen que blimpiquear top ahora Entonces T1 Va a poder elegir Todo en la pura teoría Si vas a machear uno para uno Oh Ahí está Valiente Ya está Por favor Mete de Carring Bot Y no cambies de línea Me apetece ver doble de Carring Coño Por favor Quentin Es que tú te crees que Sabiendo que te puedes comer un cambio de línea Por mucho que sea Zeus Aunque pudieses tener ángulo de counterpeak Suponte que ahora Bueno En la final lo hizo Tío Sí claro Pero no Ese Rumble Es más support No Creo Es que yo tengo la sensación De que no estamos en el En el mismo punto En cuanto al cambio de líneas Ya Eso sí te lo compro Mucho más Hay mucho más Vamos a decir Experiencia Y mucho Ya eso sí que te lo compro Pero bueno Ojalá te equivoques Imagínate pillarte Yo que sé Una Vayne contra Bilibili No Contra Bilibili No se juega Vayne Ni nunca O sea Pero que en circunstancias normales A lo mejor lo haría Rumble de support Qué locura ¿No? Pues sí Puede ser Rumble support Sí, sí Debería ser Rumble support Si lo juegas bien Es muy opresivo De todas formas Le viene de puta madre Es en plan Lo juego en top Es verdad que sí Como vas a ver el top player Dices Oye mira Pues el matchup del Rumble No me disgusta Y me meto Yo que sé No, vas a tener que meter Un casante en top O algo así No te queda más remedio Sí Y ahora te pillan luego Un urgot Han quitado cosas de engage En la jungla Tiene normal Y que conectan bien Con la Oriana Que hacen buen combo Con la Oriana Uh, prefieren sacarles el casante Fíjate hasta qué punto Que ni siquiera T1 quiere dejar el counterpick Para CEOs Es como bueno Piquéate ya el casante Que ya sabemos El tema del cambio de líneas Claro, pero Esto de Enfric Es simplemente Para que Estral No tenga casante Para quitárselo Sí Claro, porque ellos Tienen la opción De hacer countermatchup En jungla y en top Es un campeón Que en cambio de líneas Pues está ok Tampoco Ya, ya, ya O sea, si vas a asegurar No piquearte en nada Que sea un counterpick Ultra agresivo Para no caer en el problema Del cambio de líneas Directamente piqueas Piqueas otra cosa Y ya está Falta mil laner Pero, claro Un segundo Estoy mirando una cosa Estoy viendo Que está enseñando A que el mantolo Super del juego Evidentemente Pues la Xenoblade Medio del Draven Tampoco hay Es decir Ari Bueno Son matchups buenos O sea Contra Ari Contra Oriana De nuevo Sí Sí Que este es un matchup Que es quien matchup Perfectamente Tiene que decidir Owner Pues el Xin Zhao ¿No? A ver Ya, pinta Xin Zhao Pero O sea, conociendo a Tiwan Cómo le gustan las compas Y viendo lo que tienes En el resto de la compas El Xin Zhao entra bien Sejuani también Hostia, el vieguito ¡Biego, mola! ¡Biego, me cago en la madre Que me parió! Bien, bien Un poquito agresivo Sí, pero da pereza Aguantar el viego de owner ¿Te gusta en Frick Este viego o no? No No, ¿verdad? Es malo con avaricio Es classic de Ikuz Sí Es el viego marca de la casa Malo con avaricio Oye, Faker una cosa ¿Solo juega Oriana O cómo va el tema, tío? Oriana, Cid Siempre hay Si tiene Oriana Al final Joder La estaba bañando Todo el mundo Joder con el colegón Faker, tío No, no Yo soy muy superior Bueno, va A jugarte la Oriana clásica De toda la vida Que te están pillando Señores Segundo mapa Decía Stout, perdona Con el vieguín, ¿no? O sea, son combos de estos Cuando tienes mucho daño en área Y capacidad también de gusto Porque tiene mucho CC Puede entrar la Oriana La Kalista también Con la definitiva Y eso te habilita mucho El poder Encadenar varios resets Del viego, ¿no? O sea, que al final Actúa también la Oriana Aunque lógicamente Pegará mucho No deja de ser también Una herramienta Para que pueda empezar A caer los resets A ver, va a 13 de 14 Ha ganado este split Con Oriana Solo le ganó Jenji En el quinto mapa Es la única partida de Oriana Que ha perdido este año Sí, que esa por lo que sea Tiene un valor Ahí Chobi dijo Me cojo el Corki Y... Sí O sea, el Corki Los cambios que le van a hacer Chaval Le van a quitar el paquete Va a ser a de carry, ¿no? Va a ser a de carry, Corki Sí, sí, sí El Corki de... No lo habrá vivido La época De la pasiva otra vez Te cago en mi puta madre De Gosupeper La R Baja CD con ataque de pasiva No, coño no Gosupeper no De Genja Gosupeper no Gosupeper era su port Pero el juego de carry Gosupeper Gosupeper jugaba La zona destacó mucho No, pero bueno Cuando lo llegó a jugar Hacía cosas raras el Moscow Five Pero no... Sí, corazón helado Con el Lille Real o el Urgo Hostia El Urgo está sí bueno Hostia, que ya es muy antiguo esto Del chat lo deben conocer cuatro Bueno, es el del primer Moscow Five Este A mí... Además todos estudiaban Barra, trabajaban No vivían en Berlín Viajaban cada semana Bueno, era Colonia en aquel entonces Oye, cuidado 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 que ha empezado el segundo mapa Cuidado que ha empezado el segundo mapa ya Sí, sí, sí Segundo mapa entre Estralite y One Estamos ya en partida Ken Cross Segundo 54 Y había invade Pero no va a pasar nada Que no se ibas a contar Cuidado que en una batalla No, que el core que a The Guardian Me gustaba mucho Era de tu época, ¿no? Hay cambio, eh Sí, sí, sí Es que... ¿Sabes lo que le tendrían que devolver? El fósforo antiguo, tío No que meta a Cegar y eso Como al principio del juego Pero sí que no sea el... El lanzamiento proyectil este Sí, pero joder Le sube en la velocidad, eh A ver, en este ¿Ah, sí? Para que sea más rápido Pero es que el antiguo no tenía counter Era instantero, era muy complicado El antiguo molaba mucho Era un fósforo ahí en la cara ¡Pum! Hacía ¡Pum! Y además hacían la animación De un foo artificial chiquito ¿Sabes? Yo echo de menos el... El Kenen AD AD Carry De Rekles Que locura Sí, con el Shen La combinación con el Shen Hostia, Shen está olvidado Es como para hacerte autopil ¿No? Básicamente Shen está olvidado Qué locura Ya Shen está... Oye, os gusta que estén los nombres así A mí no me acaba de... A mí no me gusta Lo de las mayúsculas, ¿no? Ya Es raro Sin mayúsculas y sin el tag delante ¿Sabes? En plan que no sea T1Ker Pero luego... Pero luego abajo El Sam on El... ¿Ya? Está como en la LPL Que es que no hay espacio Además O sea, es T1Faker Todo junto ¿Faker? No, 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 no No me digas esto No me digas esto Viene por la espalda Zodbe Viene Atrox Flash corazón A ver si hay daño Atrox es level 1 Faker no quiere gastar el flash Lo gasta y se muere Otra, 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 otra Otra, otra, otra El flash de Faker Ha sido horrible Porque se ha seguido comiendo La Q de Atrox Que yo creo que lo ha hecho muy bien Zodbe Más que error de Faker Ha sido acierto de Atrox Pero Faker Ha acabado muerto Van a adiviar a Zeus Tranquilo, Quentin Tranquilo No muevas la pierna No muevas la pierna Tranquilo que a Zeus No creo que lo maten Ah, que es un 4 contra 1 Ayuda, ayuda, ayuda Dice Zeus Viene el 4 contra 1 Estral puede poner el 2 a 0 Zeus a un golpe Zeus muerto José de Odo Sobrevive Sobrevive Olissi Qué bonito José Qué bonito José Pare en el partido Pinta en el final 2-0 en el marcador Zeus con el teleport Puede volver a morir Es un 4 contra 1 Viene José Pivota Zeus que quiere ganar tiempo Ahora no lo ven tan claro Cody en problemas Cody se puede morir Cody que quería matar a Faker Al menos darle el encanto Zeus en problemas Zeus se muere Zeus acaba muerto El último golpe de la torreta No va a rematar a nadie 3-1 en el marcador Pita en el final Árbitro Pítalo Ahora es el momento De que un jugador de Estral Diga que le duele mucho la rodilla Que no puede jugar Que está mareado Se tiene que parar este partido Por favor Que un chileno de China Haga algo Por favor Tiene que haber lag ahora Mindfreak Que se pare el partido La lag Bueno Como el partido ya está ganado Pues se da victoria Y ya está Se suspende Qué bonito Qué bien lo ha hecho Cody Y aquí Mindfreak El flash es malo A ver ¿Ha hecho Freddy del flash? ¡Uuuh! Le ha hecho Freddy del flash Qué bueno Muy bien Detallitos ¡Uuuh! Sí Y aquí Cody se muere Aún así El flash de Faker Era soñador Sí Pero bueno A ver Yo creo que aquí Confía también En la irrupción de fase Ya Pero Oye 3-1 Yo de verdad Vuelvo a decir lo que Y me mantengo Estral No tiene nada que temer Con FlyQuest Y con PSG Talon Ya no pensando en la eliminatoriedad de hoy Sino que pasan dos ¿Tienes miedo, Quenti? No ¿Qué miedo voy a tener yo ahora? ¿Tienes miedo, Quenti? Y además Espera, espera El que lleva la bandera de Corea Por todo el mundo Es tú Eso es cierto Sí, sí, sí Pero ¿Quién lleva la camiseta de Tiwan? Bueno, tú es que la de Damwon Por lo que sea en este torneo No la puedes llevar Claro Bueno, Quenti No te metas ahí No te metas No, no, no Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Toad, tranquilo Tranquilo, Toad Que José está bien ¿Estás nervioso? Estás nervioso Tranquilo, Toad Que José está bien Tranquilo Está ahí Es que está ahí La partida La putada es este Nivel 2 Lo que te Sí, pero está José Pero buena cobertura aquí de José Es que no es ni nivel 3 La madre que me parió ¿José, puedo hacer algo? Qué bonita la primera No, no pueden decir Ah, no pueden decir Qué bien Y aparece José Limpia la oleada Bien, ahí está la Eder Y Shin, qué bonito Qué bonito Para limpiar la oleada Bonita la cobertura Se celebra los tres minions Nivel 3 Bueno, es verdad que has matado Al casaco No, no, no Joder Oye, muy bien Zozbe, eh, tío Mecánicamente espectacular, eh El top laner chileno aquí Zozbe, eh Tanto con Jolio como con Atrox Y con malentía, eh Que es lo que se le pide Lleva las mismas asistencias Que minions Y complejos Y si tengo que hacer un dive Lo hago Sí, sí, sí Bueno Le saca la chapita Le saca el lugar Claro que sí Calma Calma, Toad Ata hora, calma Vuelve otra vez No está José, ¿no? Pero esta wave la pusea No, se ha ido hacia arriba ahora Claro, pero ¿Tiene wave pa divear? Claro, es que lo que... Ay, pero se va a comer Está esperando la siguiente Yo creo O sea, que se junte con la siguiente Joder, vaya ca... Ay, qué pena Tiene teleport, tío Si lo supiese Ay, si lo supiese Está muerto Qué putada A ver No, no te has calentado No te has calentado Ay, Zozbe ahora lo sabe No tiene flash Mierda Bueno Ay, qué putada Qué pesado, Oner Qué pesado Qué pesado, Oner Encima level 6 Solo kill Y encima solo bolo Bueno Bueno, bueno Oner ha estado a media hora en bot Mejor solo bolo Sí, porque no se lleva oro No pierde tanto Claro A ver, hay que decir La experiencia se la lleva Zeus Como si fuera uno para uno O uno para dos Porque está cerca Yo eso no lo sé ¿Sabéis lo que os digo? No sé si estaba suficientemente cerca Yo creo que no estaba suficientemente cerca Solo bolo Claro, pero O sea Me he explicado No, normalmente de la experiencia Sí que te la pueden Si estás al lado Te la dan Ah, vale O sea, cuando ha visto Que ya era solo bolo Se ha ido hacia arriba Oner No sé si se ha alejado Lo suficiente Ya Necesito la flecha de Ackerman El arquero La necesito ya Porque yo creo Que con esa flechita Pueden pasar cosas Pueden pasar cosas bonitas Cuatro todavía queda un poquillo Queda un poquito Hay que acercarse Los level seis como sea Tienen dos ultimates Estral para soñar Con cosas en el resto del mapa Flecha de Ack Ulti de Draven Cuidado Sí Y además Dicen esto en inglés A ver Es difícil Tendría que aparecer Algún Roberto Con eso sí Que nos íbamos a reír Roberto Bueno Con cuál era el nombre Que siempre hacían la coña ¿Cómo se llamaba? Ah, y el chal lo sabrá Había un caster Que lo decía De una manera muy particular ¿Cómo se llamaba gente? Ah, no me acuerdo Ah, no Era brasileño Ah, mantarraya No, brasileño no mexicano Mantarraya Mantarraya Eso es Sí, sí, mantarraya Es verdad Mantarraya Decía Frick ¿No era? O no sé quién era Mantarraya Mantarraya era mexicano Eh... Creo que sí Sí, ¿no? Ah, paraguayo Uruguayo Joder, la calista de Gabo Es verdad Es verdad Mantarraya Uf Hostia Lo que pega a la puta calista Con letalidad Del Ramble Super Super Galáctico Del mechelito de Reven Jode, la verdad Jode bastante Espera que no te cuele la Q Vale, no hay Q No hay Q Y está Jose Está Jose Sí, pero que incluso A ver, que no se quiere calentar Con Flash y matarlo Porque luego tiene la R Del... Del akalista y todo Ya Ya Es verdad que no tiene mucho Maná Es por eso que el akalista Se había acabado jugando así Eh... Como a... Nunca pensé que vería Una akalista como a pokear Solo tirando Qs ¿No? Con las lanzas Cada vez que te pega con la lanza Te pone fino Pero es la que vemos ahora En Frick siempre O sea... Ya Salió hasta Will y tal A mí me da mucha pereza Cuando los ítems de letalidad También Sí, estoy de acuerdo De hecho Es un meta feo este De Minecraft, tío ¿Verdad? Letalidad Cambio de líneas Sí Sí, sí, sí O sea, ha ido peor Y mira que El meta que teníamos Era un poco Resident Slipper Con las yummies Y las teris Y las jinx abajo Y tal Yo prefiero letalidad A los putos escudos Ya Yo sé He hecho de menos El meta de 2021 Pero y un akfeliuslul Nos mola Y de Liz Hostia O sea, vaya poliza O sea, el meta de Cuando el Lee Sin y el Nocturne Se podían jugar solo línea Y cosas así Ya Buf Acaba de joder esta kill Lee Sin stops Lee Sin contra Nocturne Tópico Cuidado Ulti de Casante Le quedaba muy poquito Ulti de Viego Zeus al límite ¡Sí! ¡Bien! ¡La guillotina argentina, cabrón! Hostia Ha cobrado, eh Sí, sí Ha cobrado bien, eh Sí, sí, sí Tenía 100 y algo, creo Sí, sí, sí Pero no está mal No está mal Y Zeus se puede ver muerto, eh Por el fantasmal Yo creo que sin el fantasmal se muere Sí Llega a ser 6 ¡Bien! Es que haya caminado hacia el otro lado El Viego, ¿no? O sea Ya, que no sales por arriba, ¿no? O sea, yo creo que no tenía ángulo Desde base no tienes ángulo Para que las hachas cierren contra la parte Van a por Gumayusi Viene Snacker Va por Gumayusi Cuidado con Gumayusi Se da la vuelta Llega el equilibrador Liada, terrorífica Level 6 para Asse Está muerto Snacker Quería Tiene mucho daño La flecha Demasiado tarde Era mejor ni gastarla Gumayusi Se lleva la kill Trágico No, pero ahora que no gastes barrera Al menos ya había cobrado Ya Ni barrera ni flecha, ¿no? Pero bueno No, la flecha todavía sí Porque tiene un poco de cooldown Con la versión de CDR Pero Ya, bueno Pero las barreras sí que son Salmoners Y... Ah Claro, lo que dice en freak Es que no va hacia abajo No tienes forma De que la... Por más que te pongas pegado a la pared Como estás tan lejos No tienes forma De que cierre hacia la izquierda O bueno, igual sí Dentro de la tienda Es que sabes lo que pasa O la izquierda ¡Uy! Mátalo tú Que a mí me da la risa Josecito Le hizo el inceque a Oner Lo puso para llevar El argentino a Oner Le está bailando Le ha invitado a bailar Le ha invitado a bailar a Oner Kill que se lleva a Cody Dezaki y Cody El bufo azul Se lo quiere llevar también a Estral La reflexión es tan larga Que casi ni se ve la jugada Es increíble ¿Quería? ¿Quería en problemas? Se come el corazón ¿Quería reventado? ¿Quería? Está muerto Shut down para José de Odo Que está volando En la grieta del invocador Le saca mil de oro A Oner Van a por Faker Oye, no me digas esto Por Dios santo No me digas esto Cody Por Dios santo Aunque Faker tenía todavía el flash Qué partida de José 2-0-2 Con Lysín Estral Que además se puede llevar La primera torre del partido Se van a llevar la primera Oye Toad Están a menos de mil de oro ¿Qué es esto? Que sí, que sí Que están jugándole de tú a tú ¿Cómo? Disculpa Ayyyyyy Si se llegan a entender bien Caída la torre lo matan Ay, cuidado Zosbe, Zosbe, Zosbe Zosbe Pero qué cojones es esto Pero qué cojones es esto Minuto 12 empate No me cuenten No, empate no Ventaja ligera Si llegan a matar a Gumayush Es una locura Sí, sí, sí Me cago en la puta Ah, lo malo son los dragones Sí, sí, va, va Que sí, que sí Las gafitas de ver el LoL Sí, profesor No me has hecho los de PES No he hecho nada Los dragones me sudan la polla Los dragones Pero la plaquita Me sudan la polla Si llegan a matar a Gumayush Hubiera sido increíble Tenía Shardown además Oye Lo del Kekro Poniendo un poco de Heimer Dinger En entropía Eso sí No, es la típica Sí, güño Pero Sí, la jugada La jugada de extra No es buena Pero la Wii de tropa Está mal manejada No, yo lo he dicho Los problemas son los dragones Ya está One thing El LoL de Latinoamérica Es te pillo Te parto la cabeza Los dragones Van igual Te pillo Puñetazo Y patada Ya está ¿Vale? Oye, ahora en serio Me está sorprendiendo Estras mucho A mí también Lo digo de verdad Muy para bien De verdad Lo digo de verdad Minuto 13 Partido igualada Vamos De hecho Placa en medio Porque el otro escenario Ni escalar Ni jugar defensivo Ni nada Jugando muy agresivo Bueno, cuántas veces Hemos visto a T1 Contra un equipo del play-in Minuto 13 8000 dólares arriba Y riéndose todo el mundo Sí No, y no del play-in Por cierto Seis kevins Dato Y aquí Zeus Piensa que le mata En el momento Que le saca dos niveles La W Claro, pero aquí le tira bien El ulti Y aquí dice Le mato antes de que me meta El knock-up Y no Qué bonito Zodbe con la W Qué bonito, tío Lo ha dejado muy clean Loco Esto mola mucho Tío Ves las relaciones De la gente Hombre, mola mucho Oye Seis kevins Cuentín Cuidado, eh Muy bien Esos seis kevins Para Estral Esto ya por lo pronto Es un boost de moral Para el equipo El resto del torneo Mínimo La flecha es buenísima No le va a seguir nadie Estaba muy cerca No hay follow Estaba José José Esto es una puta locura No, no, no Esto no lo veo nada No, no, no El corazón es bueno Mierda ¿A dónde vaquería? ¿Qué cojones? Flash adelante Para pegar Con el escupellamas Y el ignite Faker que está solo En el carril inferior Este es uno De los recursos peligrosos Que tiene T1 El de mandar a A Faker A Silent Y simplemente Ser más eficientes Moviéndose Por el mapa Es algo que Cuando lo hacían con Pobi Acordaros La temporada pasada A Pobi por ejemplo Lo cazaban mucho En ese tipo de situaciones Lo que pasa Que Faker mide muy bien Y te mete una presión loca Siete placas Han sacado Heraldo para José Que está volando Ahora mismo Por la grieta del invocador Por delante de Oner Y además van a tener El Heraldo Lástima en haber podido Divear en medio Aunque me gusta Quentin Que quería Y ha gastado el flash Te le porta la espalda José por favor Ve a defenderlo Aunque va a ser complicado Zotbe tiene el flash Disponible También la ultimate Faker Que viene directamente A por el tolbo Landa de choca al aire Se le ha esquivado Zotbe Cuidado que José Puede estar preparado Para hacer el contraataque El telepor es malo El telepor ha sido Muy muy malo Zotbe se puede morir También Flash ulti de Zeus Zotbe se muere Doble para Oner Y José no estaba Yo pensaba que estaba Que se me ha hecho el Heraldo Ha desaparecido Ha desaparecido ¿Cómo se ríe? Qué cabrón La replay Por favor Lo de Aria ha sido histórico O sea Ha desaparecido Instantáneo Loco ¿Por qué no estaba ¿Por qué no estaba José Para cubrir eso? ¿Tío? Ah Ya no No vayas No vayas Ya Ya se había escapado Zotbe Y el telepor ha sido criminal Porque encima ha hecho Que Zotbe volviese Igual se pelea Pensaba que también Venía José Porque se había hecho el Heraldo Y digo vale Viene Ari Está a los tres Ya Pero no A ver ¿Qué ha hecho José exactamente? Se había ido A medio Sí, se había ido A ver el TP Ah Esta cosa le encanta Es que mira Es que desaparece instantáneo Es increíble Mira Pum Mira Y luego Por intentar darse la vuelta Y ayudarle Pues pilla al otro También Ya Qué cagada Todo lo bueno Que se había hecho En 12 minutos Qué cagada Oh Ay La madre que me parió Tío Ya Es que no No puedes No puedes Hostia Claro Sabe que no tiene flash ¿Qué cojones? Se está haciendo fake Oye Una cosa Lo de Lo de que Faker Empieza a decir Weon Que es Oh Sí, 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 sí Shutdown para Cody Torreta para Estral Quieren un poquito más Se llevan el bounty Qué locura Que Faker está diciendo Weon con Chitumare Quentin Es de Chile Coño Es argentino Cuatro ondas de choque al aire Literal Pero qué le pasa Faker ¿Qué quieres, tío? ¿En serio? ¿Quiere unas entradas para la velada del año? Quentin ¿Y no sabe cómo pedirlas? Joder, tío ¿Qué imaginas? ¿Cómo está Faker? Que ha fraseado Por cierto, para nada Cuidado No tiene flash Ya Lo verdad es que sí Bueno Estral Es la segunda Que tira al aire Pero qué están pensando ahora mismo Estral está mil de oro Minuto 17 y medio A este dragón A ver si lo puede pelear Estral Pero por tiempo va fatal ¿No? Sí Ni yo iba a intentar Viado está José Sí, sí Mil dores arriba Los del restaurante Al final sí que les envenenaron Y casualmente El cocinero era argentino Le dijo Faker, pa Toma esta empanada clásica De Buenos Aires La toma el Kun Hostia Esa empanada Iba Esa milanesa Hostia Le dijo Faker A la representante Oye, tú Esta milanesa Sabe rara Hostia Me estoy cagando Bueno Para el que no sepa la anécdota Gente Tijuana ha ido Esto es real A un restaurante chino Les han cobrado Están en China Les han cobrado Mucho más De lo que deberían Y han dicho A las siguientes Envenenamos Hostia Me cago en la puta No sé Esto se lo quieren cargar ya Dicen No podemos con ello Vamos a matarlo Esto es una locura Por satisfecho Que solo te he cobrado de más Claro Le dijo Date por satisfecho Que solo te he cobrado de más Y que no te he envenenado Esa amenaza de la mafia siciliana Que ha venido No, no, no Hostia, en serio Me has parecido gracioso Así que al final he decidido No envenenarte Como detalles Como regalo ¿Esto a Manfred ¿Cuándo les pasó exactamente? Pues esta semana Esta pasada semana Joder Entre los hackeos y esto Cuentín ¿Qué está pasando? Bueno Ya, igual le pasan de todos los colores La élite quiere acabar con Tiguan Tío Y lo que les queda ¿Cómo? No, claro, coño Esto no debería ir a mejor ¿Sabes? No, pues no Y lo que les queda Hostia La ulti de Ashael Aire Quiere limpiar Estral ¿A ver Tepe? Tepe a la espalda Tepe al moco Viene Cody No, sí No, sí No, sí No, sí Es Zeus Zeus que recibe una paliza José de Odo con la patada Zeus que aguanta todo Es lo que tiene Casante Atox quiere buscar el engage La W que es muy buena Cody con el encanto Pero la llamada del destino de Kalista Va a salvarle del besito chileno Aquí a... Uy, cuidado Cuidado con ese náquer Que va directamente a porquería Flash por flash Flash de Draven Flash de Rumble Dragón en tres minutos y medio No hay objetivos Un sencillo, eh Buf Ya, ya Súper agresivo Estral Yo de verdad espero que contra el PSG salgan así también Sí, estoy de acuerdo Claro, porque aquí puedes tener la excusa de Claro No tengo nada que perder Voy con todo, ¿no? Pero es el día en el que lo tienes que aprovechar Porque es el rival al que puedes ganar El próximo día Ya, que no salgas después contra el PSG Diciendo que esto se puede ganar Y empeces a jugar más defensivo Y no, bueno Un Draven no Mejor piqueme una Jinx También es este Si crees que así Vas a jugar mejor En plan Con este estilo Vas a jugar mejor Mierda Este estilo Pero de cara Mierda Tiene flash Tiene flash Zozbe ¡Oh! Uy, lo había hecho bonito, eh Y este es Oweyzy Este no lo regalo Bueno Sigue Estral No tiene flash No tiene flash Besito, besito ¡Aaah! 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 ¡Tírale más cosas a la que ella! ¡Vatalo, por dios! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! Oye, cuidado, eh Se lo ha comido todo Donner Bueno, va Venga, va 3-0 para José Va, me sirve ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! Esta te ha dado Esta te ha dado Esta te ha dado Sí, 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 sí ¡Oh, la, 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 la! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que estaba serio! ¡Shut down! ¡Ceo Sereno no lo encontró! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! Esco da, eh. Qué asco da, eh. Oye, calma, eh. Calma, que hay partido, eh. Se le ha cogido el pixel para hacer toda la diagonal. Sí, sí, pero a Gumayus le sacan dos mil de oro, eh. Sí, sí. A Gumayus le sacan dos mil de oro. Cuidado, eh. Mamma mia, tú. Oye, en serio, ahora te lo digo en serio. Lo de Estral que está haciendo en el día de hoy… Venga, Faker, en serio. ¿Lo vas a tocar los huevos a esa post… Pobre Atrox. Joder, tío. Pobre Atrox. No vale ni para estar escondido. No, pero a ver si es que en el fondo tampoco vamos a perder la perspectiva de lo que estamos viendo. Sí, puede ser que te gane T1, pero la cara que estás mostrando, el orgullo, el carácter… No han dado ni una habilidad toda. Qué locura. Ya. Y aún así lo matan, eh. ¡Sobres cojones! Imagínate si hubiera andado alguna. No, pero aquí el… No, no, esto… Escúchame, esto es un aliado de T1, no es coña, eh. O sea, mirad esta jugada, eh. Gumbayusi cazado… Se da la vuelta por un 3 contra 4, eh. Sí, sí. Gumbayusi cazado, Oner muerto con el Nashor vivo. Aquí salva la jugada a Zeus. Si no, esto es Nashor para Estral, eh. Sí, era Nashor. Si no llega a ser cazante, que tiene la capacidad de salir del 1 contra 4 para llevarse a Ases, sobrevivir y encima matarla… Llega a ser, no sé, un Sion, me da igual. Joder, parece un chiste que me ha contado. Es que es increíble lo de cazante, tú. Ya. Ya, ya. Vaya champion. Bueno, bueno, bueno… Y lo peor, ¿sabéis qué? Es que es imbalanceable, o sea… Sí. ¿Cuántos cambios hemos visto en el cazante en un año? ¿Ocho, nueve? Que Río quiere que se juegue. O sea, Río quiere que este champion se juegue. Mhm. Bueno, la flecha ha sido rara. ¡Quédate ahí, Faker! La flecha lo ha dicho… ¡Quédate ahí! ¡No puedes pasar! ¡Parao! ¡Para parar el engage! La flecha es histórica. Ha cumplido, no funcionara. La flecha. Lo ha parao. ¡Aaah! ¡No! ¡Uf! Ulti al aire de Kobi. Alma de montaña. Qué mala suerte, esa alma de montaña. ¡Aaah! ¡Uy! ¡Faker! Con dos cojones, eh. ¿Ese flash de Faker era un corazón al aire? No, no, Atrox, no. ¿Dónde te metiste? Atrox… Atrox ulti… ¡Uf! Diego está haciendo el alma, por cierto. Sí. Bueno… Bueno… Alma para Diego. Minuto 23 y medio se la va a llevar Oner. Tijuana, si gana, se enfrentará a FlyQuest el viernes. Por estar ya en la siguiente fase. Si pierde… Estral, jugará el sábado. Gran día el sábado, eh, Cuentín. El sábado ya, además, eliminados… Dos equipos eliminados, ya. Todo o nada. Sí. Bueno, y el viernes, dos equipos clasificados. No, no, sí, sí. Viernes, dos clasificados. Sábado, dos eliminados. Y domingo, dos eliminados y dos clasificados. Totalmente. ¿Cómo? Cuidado, eh. Disculpa. Discúlpame, eh. No me toques los cojones, Faker. No me toques los huevos. Joder, qué tocada de huevos. Aún así, cuidado, Cody, en problemas, no me toques los huevos. Suena un móvil. Le están llamando a Canecro. Le está llegando la comida intoxicada también a él. Creo que ha pedido a Nowitz o no sé dónde. Cuidado con esto. Lee Shin, que acaba muerto. Faker ha sobrevivido. Los cinco muertos. Se va a acabar la partida. Faker sobrevive con el Zonias. Mindfreak. Estral va a perder y se va a enfrentar el sábado al PSG por seguir vivo en el MSI. Orgullo, orgullo, orgullo. Orgullo va. Va, orgullo, va. Orgullo va. Y salen con dos cojones. Quieren pelearlo, quieren defenderlo. Está T1 reventado. Todavía no han perdido. Está el que todavía aguanta. Pueden limpiar a todo el mundo. ¿Va a ser un ace contra T1? Dime que sí. Que es el highlight de vuestra vida. Dime que sí, por favor. Dime que es un ace contra T1. Vamos que sí, joder. Faker se puede morir. No tiene flash disponible. Se andó para José. Dime que es un ace. Dime que es un ace, por Dios santo. Faker es lo weado. Tiene la Q. Tiene el W. Cody contra Faker. Madre mía, los echa a todos. Matalo, matalo. Los echa a todos. De verdad. Van al Nasr. Van al Nasr. Lo están pingando. ¿Cómo? Sí, lo están pingando. No, pero hay que hacerlo. Júgatela, ya que estás. Pero… Ah, vale, vale, vale. Ah, no, no. No, que tú has decía lo de cómo… Yo había entendido que cómo van a ir al Nasr. Es como si hay que ir y estamparse. Claro. Buena flecha, eh. Tío, ¿cómo es posible esto? Es que fíjate… ¡Aaah! ¿Cómo lo ha levantado hasta el final, eh? Es que… ¡Aaah! ¡Aaah! Se salvaba. ¿Cómo duele, gente? ¿Cómo duele? Yo creo que por fin la gente… Una de las cosas que yo también veía mucho de LATAM es que la gente no confiaba y había perdido un poco la ilusión. Incluso… Sí, no. Perdiendo hoy… No, los de LATAM son increíbles. Creo que la gente es para estar orgulloso. El chat, en cuanto a José de Odofay y una Q, José de humo. Mata dos, José de golf. José de goz. José de goz. Nasr para Tiwán. Qué bonito hubiera sido un ace, Cuentín, aquí. Ya. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque… Qué partidazo ha hecho José. Qué barbaridad de partido, eh. Es una situación de competición de máximo nivel, te juegas cosas… Sí, es muy bonito. Y un lesín, eh, que no estás jugando una Sejuani, eh. Sí, sí, sí. Pero, gente… La verdad que ha sido mejor la segunda que la primera incluso, eh. Pero… La segunda mejor, sí, sí, sí. Pero es muy difícil ganar a Tiwán. Es el primer día… El cambio de líneas da la impresión, aunque te acaben ganando en 20 y pico minutos las dos, el cambio de líneas da la impresión de que… Igual a todo más, ¿no? O sea, vuelve más loca la partida y da más chances a igual al que no tiene tantas. Qué cojones. Acaba de pasar. Zozbe. Zozbe y Kalista ha matado a Ari. Cuidado con Faker. Va a rematar a todos. Faker se ha puesto en modo serio. Orgullo, gente, por favor. Quiero ver algún aplauso en el chat. ¿Algún aplauso en el chat? Se ha peleado, minuto 27, 15-22. Doble para Faker. Se puso modo serio. José que le pega la doble patada. 5-1 para José. No se le puede pedir más. Está bien. Dicen en el chat ese top. Están las islas. Tiki, tiki. Cae el nexo. Victoria para Tiwán. Gran partido de Estral Cuentín que veremos si es capaz de competir contra el PSG. Ojalá que sí, porque si pierde el sábado Estral se quedará eliminado. Total. Ya. Esto lo veremos ya los próximos días. Mañana tendremos el otro grupo. El de Fnatic, Contrato P-Sports, el Audi… Igual se equivocó, me falta. Llega Byte Marins. Y ahí ya iremos viendo cómo se desenlazará este play-in. Pero… Se ha perdido la polla, eh. Pero a mí personalmente Estral me ha gustado mucho. Sinceramente lo digo. Y creo que estableciendo y jugando tan a revidos como hoy se puede pasar perfectamente. De verdad. Ya. Va a ser duro, obviamente. Evidentemente, no te van a regalar nada. Ni FlyQuest, ni PSG Talon. Todas decía… En plan de… Bueno, ya veremos. Pero… Pero que es otra imagen y otra sensación de la que has podido tener otras veces con el representante del ATAM. Totalmente. Donde si ganabas un mapa Yo no me lo esperaba hoy, eso. En Japón… Ya parecía una locura. Y este equipo puede… Puede ganar mapas y puede pelearle a mucha gente. Sí, yo creo que sí, joder. ¿Quién creo que te ha parecido a ti? A mí me ha gustado y me ha sorprendido mucho. Completamente. O sea, joder, hemos visto a LATAN o algún equipo de estos de Waker o lo que sea contra estos equipos siendo totalmente estompeados. Que aquí, bueno, les han peado una palicina y tal, pero he visto cosas que otra vez no había visto. Y esto no es en plan aquí… Yo, sinceramente, pueden ganar PSG si tienen un buen día y los otros no están muy finos. Obviamente, claro que lo creo. Sí, sí. Bueno, esperemos, Mindfreak, que esté igualado el día del PSG, ¿no? A ver si se puede pelear esa serie. Va a ser difícil, igualmente. Va a ser muy, muy difícil. Claro, va a ser difícil, igual pierden, pero bueno… Sí, es partido difícil, quiero decir. O sea, han visto cosas. La hoja de ruta… Al final, FlyQuest… Perdón. Ah, la hoja de ruta para este lado del cuadro. Viernes, FlyQuest Iguan. Sábado, PSG Talón Estral. Domingo. El que gane contra el que haya perdido. Exactamente. A ver, también queda, por ejemplo, FlyQuest contra Iguan. Correcto. A ver si pierden más fácil o le dan más pelea o algo así. A ver, yo creo que hay que salir… Es importante para mí la actitud con la que sales. Porque hoy entiendo que ha salido… Que puede salir así. Hemos visto otros equipos salir así también por pensar, bueno, contra este equipo no voy a ganar. Así que… De perdiós al río, digamos. Pero luego me gustaría… Hay que ser valiente. Hoy la cara ha sido buena. Hay que salir valiente también contra el PSG. No puede ser que… Contra el PSG, por verte con más opciones… Igual no hay que arriesgar tanto. Igual no hay que jugársela tanto. Y por verte con más opciones luego acabas, pues eso, ¿no? Jugando mucho más defensivo, intentando menos plays y tal. Y te acaba ganando más cómodo el PSG. Yo espero que salgan con la misma actitud y que lo de hoy les haya hecho darse cuenta de… Oye, gente, o sea, se puede jugar así, se puede jugar agresivo y jugamos suficientemente bien como para intentar pasar. O sea, esto yo creo que es un efecto que tiene que ser tanto para… En este caso, el equipo de Estral. Te diría que habría que extenderlo incluso a toda la región de ver, oye, mira, que podemos jugar un buen LOL, que podemos jugar y pelearle a la gente y sobre todo yo creo que también tiene que contagiar de alguna forma a la afición y que la gente se suba, apoye y vea que… Que es un equipo del que se puede estar orgulloso, ¿no? Ya, la gente está teniendo buena reacción por lo que veo en Twitter y tal. La gente está teniendo buena reacción. Espero que eso también les ayude de decir, oye, que jugando así, de no tener miedo de decir, oye, a ver si vamos a jugar así, nos va a caer una tunda, nos van a ganar en 20 minutos y la gente va a decir qué vergüenza, tal no sé qué, sino que la gente está recibiéndolo bien y en ese sentido pues puedes seguir por este camino. Yo creo que ahora lo que la gente espera es un buen partido contra el PSG porque sí que es verdad que obviamente perder al minuto, yo que sé, 20, 22, minuto 25 contra el PSG y volver a irte 0-4 en un evento internacional es duro, ¿no? Al final mola mucho llegar al evento internacional porque siempre va a llegar un equipo de lata porque tienen una plaza y llegan al play-in y yo creo que la gente espera un poquito más que hoy lo han hecho pero la clave es que el sábado se vuelva a repetir porque creo que no está tan tan lejos el PSG aunque como dice Mindfreak obviamente es el favorito y quizás sería lo normal que el PSG gane ya hemos visto que hoy ha podido ganar incluso a FlyQuest, ¿no? Literal, yo evidentemente como persona que lo ve desde fuera entiendo que el fan de Latinoamérica el fan de Straloy está muy orgulloso de su equipo no es una cuestión de perder es como se pierde porque al final tú eres consciente de que tu región no está en reglas más potentes ni mucho menos pero ya has jugado contra campeón del mundo y sinceramente coño, te lo has peleado bien las dos partidas que no ha sido un caso aislado y te digo una cosa la primera parte que me ha visto de Fly y tal han pegado cada troleada pero cosas que dices que cojones están haciendo esta gente dentro de sus limitaciones como equipo han salido a pelear cuando y donde ¿sabes? o sea lo han hecho bien las peleas que han pegado han sido las que ellos muchas veces han querido han rascado cosas a mí me ha gustado sinceramente el PSG y FlyQuest no van sobrados tampoco es algo que tú digas contra estos de 100 pierdo 100 bueno quizá está un poquito o más igualado que contra T1 oye chicos gracias por estar por aquí por el directo ¿alguno se va a quedar en directo? nosotros tenemos ahora promos por maníacos yo me quedaré hasta la tarde o la noche no lo sé este tío y no 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 es que no 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 a ver pero yo no le cerraba ahora claro yo a la hora de cenar o por ahí cerraré ya está pero como que si pero si tenés a la hora de cenar 12 horas 12 horas ¿no? sí bueno stream cortito por ahí más o menos bueno a ver es que ayer ayer a la una ayer a la una estaba en directo ya el hijo esto me sabe mal ahora mismo cerrar no 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 es que son muy pocas horas tío dale 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 ahí un ratillo tú dale ahí dale ahí ocho ahorita más fácil bueno chavales cuidaos un abrazo hasta luego hasta mañana chavales eh mañana que quiera por aquí chao chicos os queremos os queremos ¿qué decías cuentin? que tenemos el sorteo pendiente del segundo partido correcto gente para participar en el sorteo poned la palabra la palabra cuentin este para los subs ¿no? como tú antes ha participado todo gente para los subs masones gente la palabra cuentin 50 euritos de rp tenemos los códigos os lo damos al momento vamos 100% tenemos los códigos me ha dicho antes que no se lo habíamos pasado pero los tenemos si es esta tarde como tarde mañana pero es esta tarde bueno vamos a ver el horario de mañana gente la verdad que está muy guapo el MSI gente no sé cuántos habéis estado por aquí pero pero gracias a todos que sé que es un horario muy muy complicado y vamos a ver el horario de mañana ¿vale? bueno no sé si hay entrevista parece que no están poniendo repeticiones ¿sabes cuál es el problema? es que lo he pensado antes la entrevista si lo hacen chino traducción coreano nosotros no entendemos nada ya ya mis dotes de traducción hasta el momento no llegan tan lejos solo el MSI vale gente para el que tenga curiosidad mañana la verdad que tenemos un gran día de MSI el formato es increíble como decía Quentin cada día o te juegas entrar en la siguiente ronda o caer eliminado o siempre hay algo que jugarse mañana debutará Fanatic en el MSI así que obviamente estaremos apoyando a Razork y Oscar que son los dos jugadores españoles que están en Fanatic Fanatic Gigabyte Valens 10 de la mañana y seguido se jugará ese Top Esports contra Loud un partido muy importante para Fanatic porque si Fanatic gana y gana Top Esports significará que tendremos el primer LEC contra LPL Europa contra China el viernes y si Fanatic pierde muy importante también saber contra quién juega porque si Fanatic pierde se mete en un lío el viernes ya lo veis primer partido Tiguan contra FlyQuest y lo normal es que sea un Fanatic Top Esports el viernes Cuentín es espectacular el día que tenemos por delante de hecho a ver debería ser el mejor día del play-in por cómo funciona que juegan los que han ganado la ronda 1 aunque el domingo también serán los del 1-1 y el sábado los eliminados que el domingo es el día más emocionante porque ese día es vida o muerte para todos y el sábado aquí tenemos ya el partido 10 de la mañana extra el PSG gente así que el sábado ya tenemos el partido donde aquí Estral se juega seguir vivo en el torneo ¿vale? contra el PSG el que pierda eliminado y el que gane jugará el domingo por cierto el lunes hay parón martes empiezan los mejores de 5 a las 11 de la mañana o sea que muy buena hora en España en Latinoamérica muy mala hora ¿cuál será el partido del martes? lo sabremos después del sorteo del domingo aquí podría estar G2 aquí podría estar T1 podría estar Genji o podría estar Bilibili esto ya lo veremos más adelante es martes mejor de 5 miércoles mejor de 5 jueves mejor de 5 viernes mejor de 5 sábado doble mejor de 5 domingo doble mejor de 5 Quentin todos los días LOL menos lunes sí y este es el otro día de descanso los lunes 6 y 13 son los que no hay y a partir de este martes 7 de mayo pues están ahí G2 Genji probablemente T1 Bilibili ahora mismo seguros son Team Liquid Genji Bilibili y G2 y lo normal es que esté pues T1 y lo normal es que Fanatic Topics Sports y T1 la plaza para mí viendo el nivel de hoy FlyQuest PSG Talonestral es lo que se juega lo que se juega en esto así que gente nos vemos mañana ¿vale? a las 9 y media de la mañana Quentin para participar el sorteito sorteito express gracias a todos que habéis estado y 9 y media de la mañana estaremos con la previa para hablar un poquito también del nivel de Gigabyte Marings y ver también con qué nivel llega Fanatic ya sabéis chicos para el que tenga dudas que damos todo el MSI en este canal también están Kencro y Cabra Maravilla pero el que quiera seguirlo aquí lo podrá seguir porque daremos todos los partidos tenía pensado darlo en el setup pero como estaba Quenti digo pues bueno nos vamos abajo que igual a la gente le gusta más ¿no? que da como un poco más rollo plató de la LVP o plató de la SL así que nada gente vamos a ver el ganador nos vemos mañana yo a la tarde no streamearé porque tengo dentista luego peluquero y luego además hay Champions así que tampoco es que me interese en exceso el partido pero bueno son unas semis y creo que lo voy a ver PSG Borussia Dortmund no sé si es en Alemania o en Francia pero bueno da un poquito igual por cierto el ganador ha sido Alci 71 Alci 71 Alci 71 Alci 71 por favor pase por recepción Alci 71 gente gracias a todos de corazón por estar aquí 5 horas y 20 de directo hoy ha sido un día relativamente largo nos vemos mañana a las 9 y media tenéis Ispor Maníacos en directo ahora tenéis a Kencro en directo que le sabe mal cerrar y se va a quedar hasta la noche jugando un ratito tenéis tenéis Mindfreak ahora directo a la tarde me imagino todas también así que tenéis un montón de cosas esta tarde se viene también el anuncio del jugador 13 de Porcinos así que la verdad que no sé cómo lo haré porque tengo peluquero y dentista dentista y peluquero pero no sé lo que haré la verdad igual me meto en llamada de Discord con algunos de la Kings League en alguno de sus canales y lo anuncio por ahí a ver igualmente el anuncio lo vais a ver en Twitter seguid a Porcinos en Twitter y ahí lo vais a ver yo creo que alrededor de las de las Ibai hoy es fiesta pues el dentista me ha dado me ha dado ahora para hoy pero desde hace dos semanas me habrá timado pues entonces lo tengo apuntado a la agenda no creo de verdad en serio no creo no creo que no creo que te haya timado digo no 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 de urgencias no de verdad hay gente hay gente que no descansa no coño aparte que yo no pondría excusas si no me sale de los huevos abrir directo no abro pero es que tengo dentista además parece como que hoy no has hecho claro no no digo chavales a la tarde no me sale de los huevos abrir directo pero pero sí ha cerrado hasta el corte inglés ¿en serio? eso sí que no cuesta creerlo me habré equivocado de 10 y gilipollas no creo pero ah vale mira tenemos los ah vale ah mira tengo aquí las vale tengo aquí las lo de las tarjetas eh bueno pues no lo sé la verdad que cojones tío no 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 de urgencias no es gente me dio cita lo típico que tuve cita y me dijo ven en dos semanas para matarte el nervio de la muela de no sé qué ya bueno pues nada chavales no lo sé o sea luego lo miro ser gilipollas pero no 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 es de urgencias chavales si fuese de urgencias se lo diría nos vemos mañana ¿vale? porcinos esta tarde en Twitter anuncia el jugador 13 así que estad atentos mañana 9 y media de la noche estaremos con el MSI hoy no reaccionamos a la Champions porque no juega el Madrid pero la semana que viene estaremos con el Real Madrid Bayern de Múnich que será un partidazo gente hasta mañana gracias a todos chao chao llámale antes de ir no no es lo que voy a hacer ahora Coralín ya claro igual me lo dijo y se la sudó es que a mí me dio cita hace tres semanas me dijo miércoles miércoles uno de mayo a las cinco a mí me sorprendería mucho que no trabajera si las condiciones no es en plan de 20 en dos semanas y justo en dos semanas cae el uno es como vale miércoles uno vale ok ¿sabes? no no y no es de urgencia o sea podría ir mañana no me pasa nada que tú digas ya pero me tiene que matar una gente hasta mañana chao nueve y media fanatic os quiero aquí a todos gracias a todos un beso chao chicos chao 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 chao